Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. ¡Señores, buenos días! Tres minutos después de la hora. Con un saludo grande al público que nos está viendo, digo, escuchando Allende Las Fronteras. Eh, fíjate que la gente está diciendo que si, ¿cuándo va a ser el Instagram Live? ¡Oh, let's do it! ¡Ándele! No, no está planeado. Ya tenemos mucho tiempo sin hacerlo. Pero, ¿quién lo va a agarrar? Eh, ahí la bronca, ¿quién lo va a agarrar? Yo lo agarro, ¿por qué tiene? ¿Cómo le hago para hacer un Instagram Live? A ver, préstalo. Aquí, ¿verdad? ¿Lo enseño? A ver. Ah, sí, ya extrañamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Que se metan en este momento, o antes, si es posible, a Don Cheto al aire, Instagram, ahí en el Instagram Live. Estamos haciendo un like, ¿ok? Creo que ya me colecté. Ya me colecté. Ya me colecté. Ya mira, hola. Ya se unió Juan. Guanajuato. José Pita Jr. El Güero. José Moisés. Gums 1010. Luz Secas. Uy, qué seca. Irving. Irving. Oficial Tobar. Bueno, el chino al aire. Tú no te estás rumiendo, güeyón. ¡No! ¡No, qué sucida! No, sí, sí, únete. Le puse, mándeme saludos. Únete. Mándeme saludos. Ok. Ah, mira, ya tenemos tres mil. Mire. Fíjate. Señores, estamos en vivo en Instagram en este momento, para que vean Notiche en vivo. A ver, está por ahí este chap, hizo alguien para que venga a... ¡Nana! No le digas así. ¡Mande! ¿Tú puedes grabarnos, hijo? Sí, señor. Mira, si estoy hablando yo, pues me eches a mí. Si está hablando ahí, pues le echas a él. Dígame dónde me paro. Voltea el celular. Voltea el celular, estuchi. Este, pues, Conti, yo creo que para no estorbar... A ver, ya está... Chécate ahí, al cabo, ¿qué tiene que tapizar otras cámaras? Tampo, mire. Dijeron que Notiche no le van a sacar, pues... Le encanta ventilar las cosas aquí. ¡Señores, buenos días! Estoy... Estamos en vivo en Don Cheto Al aire en Instagram, para que nos vea trabajar. Para que vea cómo hacemos esto, que nadie puede hacer, nomás nosotros. ¡Qué güeyes! ¿Cuándo, güeyes? Me acompaña, después de estar con semanas con COVID, porque ¿qué sabe qué perras besaría? ¡Giselle Bravo! Ay, ¿qué le pasa? Claro que no. ¡Ah, sí! ¡Eres billones, girl! Y Mox te pegó por ahora en el Espíritu Santo. ¡Me acompaña! Este, ¿sabrá Dios por qué no le veo a COVID tanta gente y que besas ahí? ¡Gase a Solís! ¡Correcto! Yo no beso a tanta gente. De hecho, de hecho, ¿no? ¡Ahorita anda, anda! Soy muy bien portado. ¡Ay, que parece Elvis Presley! Usted lo puede ver ahí en el Instagram Live. ¡Hello, baby! ¡I want you and the fool and the woman! ¡Yeah, yeah! Ni sé cuál canta Elvis Presley. No va a verte. Como quiera que sea. Hay otro que también no sé cómo no le ha dado COVID. Sí, y alguna enfermedad veneria. ¡El chino! ¡Correcto, señor! ¡Y así déjalo nomás! ¡Ay, como quiera que sea! Yo que la hacemos... ¡Lágaro! ¿Tú qué? ¡Semos gayes! ¡No, no, no! Los controles de la chica Ferrari que por obvia razón y no puede salir al aire porque no quiere... Ferrari, ¿quieres que te pongamos? ¡No! ¡Ah, no le saques! Está detrás de la puerta de oro allí. ¿Cuánta gente está watching? 6,900. 6,900. Nada mal. Le queremos dar la bienvenida a los nuevos mercados en los que estamos. ¡La finiquera! ¡Finis Arizona! ¡Ya estamos en vivo! 6,000. ¡Ay, así nos escucharon en la red! No, si nos escuchan. Si nos están oyendo es porque... ¿Quién sabe? Ahí nomás le apretaron. Si tenemos cuatro radioescuchas, ¿por qué en el internet tenemos 6,000? ¡Ay, dice! ¡Le hable conmigo! ¡Ay, dice! ¿Quién sabe? Voy a tener hartas cosas de qué platicar esta mañana, people. Porque, ¡oyenlo, Tiché! ¡Señores! ¡Ya se morre mucha gente! ¡Y ya, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no tengan chiquillos, homen! ¡Somos! ¡Somos! En este año, acá alcanzaremos los 8,000 millones de people in the planet. ¿Ya dijo la noticia? Sí, ¿verdad? No, no le asco. ¡También! ¡Hombres hispanos muertos y dos personas más heridas en un tiroteo de la ciudad de Downey! ¡Les tengo todos los detalles! ¡Darancho! ¡Ay, no, yo! ¡Quiero, girl! ¡Quiero, girl! ¡Habla! ¡Voy por un agua! ¡No, voy yo! ¡Va, me ocurre! ¡Acusan a dos guatemaltecos de planear el tiroteo del 4 de julio en Virginia! ¡Les tengo todos los detalles! ¡También! ¡No manches! ¡Tito Padilla en los deportes y en los espectáculos! ¡Por pelear en el público no se pudo subir Julio Preciado a cantar en concierto de recodo! ¡Cristian Nodal le prometió... ¿Por qué? ¡Por una pelea en el público! ¿Y qué se romaron? ¿Se madrea? No, pero no lo dejaron subir ya, cancelaron el concierto. Al rato le cuento. ¡Cristian Nodal le prometió auto a su maestro cuando fuera famoso y ya se lo compró! ¿Neta? ¡Dedicó Paulina Rubio presentación en Long Beach Praia a su madre! ¡Le tengo los detalles! ¡Comenzamos! ¡Una más! ¡Esto! ¡Famoso locutor se iba a tomar un jugo verde y pero dice best you 7222 ya no sirve! ¿7 qué? 7222 ¡Oh no! El 2 de julio ¡El 2 de julio! ¡Ay! ¡Son 10 días! ¡Oiga! ¿Le puedo pedir algo? ¡Ya está bien! ¿Le puedo pedir algo para sus fans porque están en vivo y para grabarlo? ¡Claro, claro! ¿Y mi TV? ¡No! ¡A nadie le interesa! ¡Ese se cae! ¡A nadie le gusta! ¡Solo a ti! ¡Sí! ¡Mejor no! ¡Al rato se va a andar mal de la panza y basta! ¡No! ¡Ya sabía! ¡Ay tú! ¡No, yo rancio! ¡Ah! ¡Que se lo moriré! ¡No, no! ¡No creo que no! ¡Señor está cerrado! ¡Pero ya está viejito para andar haciendo esas cosas! ¡Es la exclusiva! ¡Christian Nodal Tribunal! ¿Eh? ¿Cómo? No, no sé, por ahorita te voy a imitar bien, ya con Tetoki, ya con Tetoki, ya con Tetoki? ¡Ándale! Me gustó el meme que mandó del aguacate con Christian Nodal, todavía. A ver, ¿cuál fue en tus noticias? ¿Por qué no andaba ya? Ah, estuve diciendo que Julio Preciado no se subió al escenario. ¡JULIO Preciado no puedo cantar! ¡La gente peliondera! ¡Gente sin qué hacer! ¡Perruchos! Paulina Rubio dedicó a Lombich Pride a su mamá. Paulina Rubio le dedica a su madre. ¡Ay, quiero llorar! Oye, ¿no estuviste ayer, hermana? ¿En Lombich Pride? Ajá. No, no estuviste. Sí fui a Lombich, pero no me fui al Pride. No. Estuve haciendo Pride en otro lado. En el Pride, aquí estás festejando. Bueno, ¿tú no estuviste en el Gay Pride? ¿Para qué güey voy a estar en el Gay Pride? No, bueno, pues se pone bien el ambiente, hijo. Si hay alguien de ambiente, son los gays, ¿vale? Esas razas son de ambiente. No, está chido, su coto, pero a mí no me gusta que sean ridículos para vestirse. ¡Ay, tú eres ridículo para vestirse! ¡Perdón, eres gay! ¿Perdón, eres gay? ¿Really, Chino? ¿Really? Está bien, no voy a decir nada. Oiga, ¿no les dije de qué iba a decir la noticia de los del 7-Eleven? ¿No, verdad? No, la dijo. No le ascojé a... Ya somos bien muchos, ya no tengan hijos. ¿Cuántos tú no? ¿Cuántos hijos? ¿Cómo que yo no? No, no, tú, no, tú, no, tú. Yo quiero tener dos, fíjese. No, no puedes ser una perra que regalaste. No puedes, por favor, Chay, no estás tú capacitado para tener morrillos, tú, ¿vale? Trabajas mucho. Sí, el ritmo de vida que llevas, amiga, no. No, 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 no. Amiga, date cuenta. ¿Tú cuántos piensas tener? Dos. Quiero dos. Bien, dos. Tú, Chines, ya con tus yentonsuquis vale. Quiere a cuatro, pero... No, no cuidas dos. Mira, te tengo una noticia buena y una mala. Mira, va a haber cuatro hijos en tu familia. Sí. Nomás dos van a ser tuyos. En vez... Estamos en pláticas con la güera que quiere uno, pero que quiere genis diferentes. No está bien, hombre. ¿Quién sabe a qué se referiría? Yo no quiero decir que a la mejor... Ya, que a mí no se fije y para cuánto pensar. Mientras cada niño traiga su torta bajo el brazo, como que... Señores, ya hacemos un rasal. Ya, por favor, párenle a su tenedera de chiquillos. La población mundial del mundo en el que vivimos, llamado Planet Air, alcanzará a las ocho mil millones de personas, supuestamente el quince de noviembre. India reemplazaría a China como la nación más poblada del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas. Ah, sí, claro. Mira, el otro ya estaba viendo y una lista, una listita que pusieron ahí de como de las cuentas de YouTube con más suscriptores. Y había un par de las más de más de 180 millones de suscriptores. La más que más era, era de un lugar, de la India. ¿A poco? Sí, eran como tres de la India. Especialmente la más con más suscriptores. Y era porque, pues, ahí ponían ahí los videos musicales y bailes, lo que ellos bailan. Bollywood. Bollywood. Y es que les gusta mucho la bailadera. Entonces, allá la raza, hay mucha gente allá, no así. Yo nunca he ido a la India, pues, pero... Bueno, ¿ha visto cuando pasan los documentales o las películas? Se ve un racerío, no manches. O sea, que sí. Y en las calles, así. Como quiera que sea. Según esto, el Día Mundial de la Población, se publicó este informe, donde destaca el crecimiento de la población mundial, y según las últimas proyecciones de la ONU, la población mundial podría acercarse a los ocho mil quinientos millones. En el año dos mil treinta, o sea, lamentaríamos, quinientos millones más, como en ocho añejos de Bacardí. Ahora. Más o menos. También hay que adjudicarle que también es un país muy pobre, don Cheto, y a lo mejor no tienen los recursos para tener los cuidados apropiados para no estarse reproduciendo. Claro, señor. Allá en las familias de antes, yo no. Allá te le jincaban ocho, te irían por viaje, eran ocho a las señoras. La que tenía seis, era como, ay, tú, ¿qué a ti? Apenas tuvo... Seis era el... El ímito. El parámetro. Seis. Seis. Hubo familias que tenían once, doce. No, sí, tres, sí, vale. No, a la vida previa, no. En la generación de tus bisabuelos, ¿cuántos tenían? No, fíjate que no. Mi mamá es la que tuvo más, tuvo siete. No manches. ¿Y siete y seis mujeres y un hombre, verdad? No, cinco mujeres y dos hombres. ¿Cinco y medio? No. ¿Cinco? No. ¿Cuatro? No. Me doy. Te pido disculpas. No me pida disculpas de nada, cualquier que sea. Ocho mil millones, fíjate nomás. Qué gentilís mágico de la tisnada. Ya paremos de tener chiquillos, homi. Cuíde zen. Proteja zen. No vaya a ser las malas. Cuídense. Vamos contigo, Gisela, adelante. Gracias, don Chet. De breve. Ay. Tres hombres hispanos murieron y otras dos personas resultaron heridas por un tiroteo que ocurrió la madrugada del domingo en una casa... ¿Era no la de los Sevens Eleven? No, de Downey. Ok. Oh, ¿Downey? Sí, ya sé. Qué muchaca, ¿sabes la gente? Es que Downey tiene su área perrona y luego su ladito guero que ya está colindando con otra ciudad. Creo que es la... La de Bell Gardens. Otra ciudad, esa es una casa allí que ve el Gardens y que ve el... Tú sabes, ¿verdad? Vecina don Seida. Vecina, ¿no? ¿Cómo crees, vecina? Este, Paul González, de 33 años y residente de Los Ángeles, Sean García, de 36 años y originario de Pico Rivera, así como Brandon Chávez, de 43 y sin que se informara su lugar de residencia, fueron identificados por la oficina del forense como las víctimas de los disparos. Las autoridades describieron este incidente como aislado y se piensa que el presunto pistolero se encontraba entre las personas fallecidas. ¿Cómo muertos? Sí, señor, tres y dos heridos. Ahora, esto sucedió en una fiesta, ¿eh? En una disquefiesta familiar, entonces, pues, de hecho, este, estaba viendo la entrevista de las personas que viven ahí y dicen, aquí en Downey no es tan común de que haya tiroteos y es la neta. Entonces, pues, bueno. ¿Qué pasó con el shooter? Pues dicen que los oficiales encontraron a cinco personas identificadas en un principio solo como cuatro hombres y una mujer que habían recibido varios disparos y tres de ellas ya habían fallecido, de acuerdo con el comunicado oficial. ¿Las mujeres fueron las fallecidas? Tres hombres. Pero una mujer también recibió disparos. Dicen que hasta el momento es cuando se desconocen las circunstancias que provocaron los disparos, pero en un comunicado de prensa se informó que una investigación preliminar había revelado que el incidente había sido aislado y que no había búsqueda de un atacante. Entonces, pues, obviamente, de los muertos estuvo el atacante. Oiga, estoy leyendo los mensajes. Una vecina de mía, de mi pueblo, tuvo veinticuatro hijos. ¿Una vecina de mía? Bueno, así dicen. Chino, si sabes que estamos hablando de otro tema y tú estás regresando a... Veinticuatro. O sea, una vecina tuya tuvo veinticuatro hijos. No, hasta aquí puso Gonzalo Mona. Una vecina allá en mi lindo pueblo, una vecina mía, tuvo veinticuatro hijos. Ah, tú estás con mi noticia todavía. Gracias, es lo que estoy diciendo. Ya pasamos a otra. Nomás te digo que te vamos, cuando te aplicamos en la tuya, te indigna. Llegiendo los mensajes. También puede. No leas mensajes. Por lo menos aprendan a decirla sin leer la noticia. Ay, que no sabe. No, yo, según yo lo hice muy bien, casi sin leerla, ¿no? Usted lo hace muy bien siempre, señor. ¿Ah, que sí? Sí sabe, nomás... Ahora, les voy a decir una cosa. Yo la noticia nunca la leí hasta que la abrí en vivo. ¿Le puedo decir algo al... Al que... ¿Cómo se llama? No, ni sé, ya se perdió. Bueno, le puedo decir a alguien que, de hecho, hasta los que ves tú en los noticieros, en la tele, están leyendo la noticia, señor. Claro. ¿Por qué no sabían eso? Tienen una cosa que se llama Promter, señor. No se enojen, pues. Y le aclaro que la tienen que leer. No se memorizan las noticias. Y hay algunos que, aunque la lean, la leen mal. Y hablando de eso... Saludos al chino. Y hablando de eso, sigo yo. ¿Cuál es tu noticia? La de acusan a dos guatemaltecos de planear un tiroteo el 4 de julio, ¿se acuerdan? Venga, 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 venga. Bueno, debemos recordar, o yo les conté que el 4 de julio, precisamente, habían dos personas ilegales que planeaban hacer un tiroteo en Virginia. Bueno, ya los agarraron, ya sacaron sus trapitos al sol. Esto fue en Richmond, Virginia. Son dos hombres de origen guatemalteco y son acusados de participar en un complot frustrado para perpetrar un tiroteo el 4 de julio, allí en Virginia. Y es que dicen, sus nombres ya los sacaron. Uno se llama Rollman, de 38 años, y Julio Alvarado, de 52. Ambos son de Guatemala y están acusados de planificar este ataque. ¿Y cómo los agarraron? Bueno, al parecer el 21 de junio, a uno con un compa estaban ahí cotorreando y dijo, no, si vamos a hacer un ataque, un atentado. Y les enseñó pistolas. Pues este vato tiró rata a la policía y, bueno, gracias a Dios, los agarraron. Hablamos de ello que al recibir la pista llegó la policía, encontraron dos fusibles, una pistola y gran cantidad de municiones. Ahora, el problema que están, o les están metiendo, es de que ahorita ellos están en la cárcel, no tienen derecho a fianza, son de Guatemala, pero los están inculcando con el cartel de los Zetas. Incluso su abogado hasta dice, a ver, ¿pero por qué de los Zetas, si los Zetas es mexicano y son de Guatemala? No tiene sentido. Y dicen, no, sí tienen. Porque incluso a uno de ellos le encontraron dos AIDs, dos licencias de Virginia. Una de origen, que supuestamente es de origen guatemalteco, y otra con origen como si fuera mexicano. Y la de origen guatemalteco ya ha sido dos veces deportado. Entonces, ahorita le están sacando. O sea, unas joyitas. Unas joyitas. Oye, ¿pero qué tal que no son guatemaltecos y nomás se aventaron que son guatemaltecos y a lo mejor son guatemaltecos? No, no, sí ya, o sea, de que son guatemaltecos ya los agarraron. Pero la onda aquí es que traían o tienen, a uno de ellos ya le encontraron otra licencia de México. Bueno. Señores, en otro caso, ahí también de balaceras, pues están traen mucha balacera. ¿No es que no paran, viejo? Pues sí, ¿verdad? Pues resulta de que, qué cosas, qué cosas, porque resulta que el día, el día ayer, fue el día 7-Eleven. Sí. Oh, Simón. Entonces la cadena de los 7-Eleven, este, regalan el Lur, el Lurpis. ¿Y? El Lurpis. ¿Cómo se llama? Lurpis. El Lurpis. ¿Cuál es Lurpis? Está bien, no me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo el nombre. Mis hijos lo piden, Slurpis. Ah, bueno, pues Slurpis. Si aquí Bici Valley. ¿Y le gusta el Slurpis, señor? Ah, bueno, el de piña. A mí me gusta el de Cherry. El azul es, y el azul de qué, ¿será de chicle? No, como blueberry. Ah, no, sí, es cierto, es como chicle, ¿no? Es que el hocico viene azul, vale. Pero el rojo de Cherry está chido también. La lengua viene azul. ¿Por qué saca la lengua? Tengo una lengua también fe, yo así. ¿La tiene grandota, ves? Sáquela. ¡Ay, don Cheto! Está lenguón, iré. Está lenguón, y es que no la saco hasta afuera. ¿Para unos taquitos? A ver, sáquela. ¿Qué, me da vergüenza con la gente? Hágale. ¡Ah! ¡Sále lenguote! ¡Sí está lenguote! ¡Sí está lenguote, viejo! ¡Sí está lenguote, viejo! ¡Sí está lenguote, viejo! ¡Sí está lenguote, viejo! A ver, ahí, sácala. A ver. ¡A otro! ¡Otro! Y era, vamos a decir, ¿qué onda que eres una tagara, guanga? O quiera que sea. Bueno, señores, dos personas fueron asesinadas y tres heridas el día 7 y 11 y 7-Eleven, donde las tiendas de 7-Eleven, pues, la estaban dando slurpis. Slushy. O sea, slushy. A ver, qué obole, yo sabía que había otro, ¿no? ¿Sabes qué? Que él es slurpis, no es el de los Simpson. Sí, ¿verdad? Pues nomás quise que el Reforma puso slurpis. Entonces, como quiera que sea, se habla de que esto se dio en Riverside Santa Bárbara, digo, perdón, Riverside Santana, La Brea y La Jabra. Entonces, dicen que no tienen relación una balacera con otra, pero todavía están en veremos, porque todos fueron como el mismo día y el mismo modus operandi, aunque desvincularon ya una balacera de otra. Esta raza llegó por ahí a las tres y tantos de la mañana y empezó a robar y ya si se les puso, si se le ponía bronco el que estaba ahí atendiendo, pues le daban un balazo, ¿no? O si encontraban algún incauto, también ahí comprando. Fecha memorable y para la cadena, entonces 7-Eleven, 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 7-Eleven. Y ahora dicen, la policía dijo, no, no, se nos hace muy raro esto, porque regularmente ese tipo de tiendas no tienen mucho dinero, o sea, un vato que va a robar allí no se va a llevar mucha feria. ¿Pero cómo que no tienen tanto dinero? No, no, 700, 800 bolas, 2,000, 3,000 bolas. Pero aparte tienen... Para, 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 digo, para un vato, pues, piedrero, pues sí, es una feria, ¿da? Pero para arriesgarte a que... Ya ni los bancos, ya ni los bancos, la buena trabajaba en banco, si tú vas a asaltar un banco, los bancos ya tienen como a lo mucho 30,000 en cash. ¿Sí? No manches. Ya ningún banco tiene cantidades como antes, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, tienes mucho dinero y dices, oye, vengo a retirar 30,000, no puedes ir nada más así. No, te dan cita para dos o tres días después. Tienes que dan cita para que ellos pidan el dinero y cuando tú vayas ya lo tengan. Oh, hell no. Sí, ya no puedes, ya no es negocio asaltar bancos. ¿Qué quiere retirar 50? Ay, la que quiere... Ay, qué mala noticia. Yo, ayer, mañana pensaba, a ver, te dan 150,000 yo nomás. Nomás para traer para la marqueta. Pero te pueden entrever por qué un banco no va a tener más de esa cifra. Por seguridad, ya no. En realidad, el dinero, es que también son otros tiempos, estamos viviendo en una cita, en una, en una, en un momento donde el, creo que el 85%, 83% del dinero que hay en el mundo no existe. Ya, eso es lo que... No existe. O sea, estamos, el dinero corriente es nomás como el 18%. El otro no existe. No, no está en físico. Físicamente. Yo por eso uso Banco El Chón, ¿verdad? Es el banco ahí donde yo tengo ahorita mis 1700 guardados. ¿Cuál debil? En Banco El Chón. Ahorita regresamos con los deportes con el señor Agapito Padilla. El chapis hoy no puede porque está grabando. Este, y al rato los espectáculos. Estamos en vivo en Instagram, Don Cheto Alegre. Regresamos. Tú no te despegues. Si estás en Instagram, no se despeguen. Regresamos. Regresamos con Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División. Pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto Alegre. Señores, estamos de regreso en esto que es Notiché. Ya estamos en vivo en Don Cheto Alegre. Usted quiere ver cómo trabajamos. Dice que trabajamos aquí. Usted los puede ver en su cuenta de Instagram. Nomás vente hacia Don Cheto Alegre. Y ahí va a decir que arribita dice Libre. O sea, live. Usted la aprieta y, hello, va a salir ahí. Esta carotota de Sema de Tinguindín que tengo. En los controles la chica Ferrari. ¿Quiere salir a la Alegre, Ferrari? Ay, no. ¿Por qué no? Que no, no sé. Me da pena y no me peiné. Que no se peinó. Pues nunca va a salir a la tele y nunca se peina. Vamos a los deportes con el señor Agapito Padilla. Tito Padilla. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre en Don Cheto. Noche. Noche, día, semanas tristes del fútbol mexicano. Primero fue la sub-20 de Luisito Pérez. Ni mundial, sub-20, ni Juegos Olímpicos. Y el día de ayer se culmina también en lo femenil. Uno por cero le gana Estados Unidos a México en la selección femenil. Y también, adiós al mundial, adiós a Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos y Luis Pérez y la señorita Vergara. En la tablita de casi, casi decapitado de decirles adiós no más. O sea, casi a punto de correrlo. ¿Qué les parece, Don Cheto? Oye, Tito Padilla, pues la verdad, si no fue un buen año. Ojalá que en el mundial hagamos algo. Ahora, este, que la selección femenil no debe estar mejor que nunca, Vale. A ver, Chapi Boy. Sí, porque tenemos liga local. Pero raro porque las dos mejores mediocampistas, que son las de Chivas, no jugaron. Chapi Boy, ninguna jugó, cuando jugó una no jugó la otra. Y la mejor jugadora mexicana para mí, tampoco jugó. Entonces, algo está raro ahí. Ahora, ya salió la señora Vergara a aceptar que sí fue un fracaso. Apenas. Sí, porque Charlin es la que se hizo famosa por las nachotas. ¿Charlin? No, no, no. No, Charlin ya tiene mucho jugando. No, ese es Palafox, Vale, es Palafox. No, ese es futbolista. No, ella es Palafox, Norma Palafox. Se llama y juega en Atlas. La que tú estás diciendo. Claro, acaba de firmar con Atlas esta temporada. A ver, espérate, entonces ella es la que, pero ella no jugaba. Norma Palafox es una jugadora de Chivas, debutó en Chivas, jugó en Pachuca la temporada pasada y ahorita está en Atlas. Y es la que se hizo famosa por bailar porque tiene las pompis muy bonitas. Muy bonitas. Estamos en un horario familiar, no voy a decir, tiene unas nalgotas ni retardas. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? En los deportes, su habilidad holística era lo que es. Pero se hizo famosa por sus bailes sensuales más que por sus habilidades. Sí, es cierto. Y fue goleadora y fue campeona con Chivas, sí, es cierto. Bueno, yo digo lo que es. Padilla, ¿qué más resultados de la jornada, Hans? Don Cheto, permítame entre los resultados, si usted me permite, se trae una, pero desconcurre ahí de que si Santiago Ormeño, señores, Santiago Ormeño es mexicano, pese a quien le pese, nacido en México, tierra mexicana, y viene, sí, viene de sangre peruana, pero es mexicano. Así que ya le paren si llega, si no llega, ya está. Yo pienso, si el Chapin no deja mentir, ya pasó las pruebas físicas y médicas, a nada de que en unos minutos o horas lo den como nuevo refuerzo del Chiverión, ¿qué le parece? Sí, sí, ya está, ya está, ya se hizo la machaca ahí con Ormedeo. Ahí le va, señor Ponce, que juega, actual jugador de Chivas, no es mexicano, nació en Estados Unidos. Brizuela, el conejito, nació en Estados Unidos y juega ahorita en Chivas, y nadie les ha dicho nada hasta ahorita. O sea, aparte antes ya habían jugado pochos en Chivas, y este, un alemán, por allá por los setentas, ochentas, hijo de alemanes, nacido en México, entonces que se dejen de cosas y que dejen jugar a Ormeño. Bien. Exactamente. Ahora sí, don Chico, ahí le va. Buenos partidos, buenos agarrones arrancó, Tigre le ganan 1 por 0 a Mazatlán, Puebla sigue, sigue el Puebla poco a poquito, 1 por 0 a Santos, los dos se van a jugar y le ganan 2 por 0 a los colombianos de Tijuana, eso fue el viernes, después el sábado, partidazazo, don Jeto, partidazo. Perdía León 3 por 0 ante Pumas, y se dejó empatar Pumas 3 a 3, e incluso, eh, e incluso casi se lleva el partido León, buen partido. Chivas, como siempre, cae 1 por 0 ante el San Luis, Cruz Azul, 2 goles por 1 cae ante Pachuca, otro muy buen partido, 3 goles por 2, Águilas de la América, le faltó un poquito nomás para empatar, pero muy buen partido, Toluca y Zorro de Latas, otro partidazo, la verdad, estas dos jornadas, este, han arrancado muy bien, y cerró la jornada a Necaxa ganándole 2 goles por 1 a, este, los gallos blancos del Querétaro, pero pues la noticia es de que Chivas ni anota, ni gana, ni nada, ¿qué le parece? Ni picha, ni calça, ni deja batear, ni deja batear, como quiera que sea. Hoy es, este, presentado Haaland en Manchester City, ya presentado señor Haaland, así es señor, Champions, se lleva la Champions en este año, en Manchester City. Ay, Chapi, dime tú, dime tú, a quién vende contrincante contra el City, ahora sí. A mí siempre me dice, me hizo que el City no tenía un 9 desde que el Kun Agüero dejó de jugar así bien. ¿Puedo decir a quién, Chapi? Dígame señor. Al Bayern. No. Acuérdate que Lewandowski está a nada de salirse, está. Ya está fuera él, nomás que no trae equipo. Muy desagusto, pero. No creo que se lleven a Ronaldo, a Chelsea, no, tampoco se va a ir Ronaldo. No, 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 no se van a llevar a Ronaldo, ¿no? A Ronaldo. ¿A quién ve usted contra, contra el Manchester? Se va a quedar. Se va a quedar, ¿no? Se va a quedar en el Manchester. ¿Es cierto que agarraron a Christian Eriksen para el Manchester City? Todavía no lo firman. Todavía no lo firman. Pero es un gran riesgo, señor. Yo no agarraría a un jugador que pasó por lo que pasó. Y no por eso, sino porque representa un futuro incierto. No sabes si va a estar jugando o no. A mí me gustaría, sí, pero... Alves a los Pumas, a nada de firmar, cuestión de detalles. A nada. A nada. Lo que más le preocupa, Alves, es la seguridad que pueda vivir en el DF. Correcto, señor. Pero el vato va a andar ahí en... ¿Cómo se llama las lugares chapas? Santa Fe. Santa Fe. No, Polanco. No, en Lomas. Lomas. En Lomas, también, don Cheto. Lomas, ticas. No, el chino vivía en Lomas. ¿Sí? ¿Lomas Gacho? ¿Lomas Gacho? ¿Lomas Gacho? Mandatoria y mandatoria. Vibol contra el zurdo Ramírez. Que tienen... ¡Buena! ¡Buena! ¿Tiene fecha no? Sí, todavía no sé si tenga fecha, pero como quiera que sea. Sí, tiene fecha límita. Síganlo en sus redes sociales, Tito Padilla, siete y cuatro. Arroba el Chapis García. Arroba el Chapis García. Regresamos con los deportes. Digo, señor. Con los espectáculos. Al regresar, don Cheto. Por pelea en el público, no se pudo subir Julio Preciado a cantar con Recodo. Él nos cuenta por qué. Además, Cristian Lodal le prometió auto a su maestro cuando fuera famoso. Ya se lo compró. Y Paulina Rubio dedicó presentación en Long Beach Praia a su madre. Le tengo los detalles. Al regresar. Continuamos con Don Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta. Saif García. ¡Hola, Kitty! ¡Órale! Con tu lunes de no sé qué. Señores, lunes de pintar la nariz a la asesina y de colgar al payaso. Es martes. ¿O cómo es? Es martes. Martes de pintar la asesina y colgarle la nariz al payaso, señores. No. De colgar la asesina. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras, en este martes de pintarle la nariz roja al payaso. ¿Cómo está el gordo consentido de la gente que cantó con Gerardo Ortiz el fin de semana? ¿Quién quiere ese gordito pichacho? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué hablas así, chiqueado? Estoy bien ridícula. El buche. Oiga, tú eres una papá bien fea. Sí, pues no fea, pero... ¡Ay, qué bonito! Parece guajolote, seguro. ¡Molazapos! Oiga, Don Cheto, vamos a iniciar los espectáculos y voy a comenzar con esta cancelación que tuvo Julio Preciado. Él iba a subir a cantar con el recodo en Springle, Arkansas, Don Cheto. En esta quina que está haciendo junto a la banda el recodo donde están recordando viejos éxitos y además fueron un boom juntos el recodo con Julio Preciado en su momento, Don Cheto. Él ya estaba al pie de la escalera, hubo una pelea entre el auditorio, la gente empezó ahí a desgañitarse, que si el pelo, que si las bebidas, que si ahí te va la lata, que si tú, que si yo, que si sabe qué, y pues ya no se pudo subir y obviamente Julio Preciado, como el caballero que es, pidió una disculpa y explicó qué fue lo que ocurrió y por qué no se pudo subir, y esto fue lo que dijo Julio Preciado, vamos a oírlo. Amigos de Springdale, Arkansas, soy su amigo Julio Preciado, para ofrecernos una disculpa a nombre mía, a nombre de banda el recodo, a nombre de todo el elenco que trabajamos o que trabajó esta tarde, mejor dicho, tarde o noche para ustedes, una cosa ajena a nuestra voluntad, hizo pues que se bajara banda el recodo y obviamente ya no poder continuar con el espectáculo que estaba pactado, donde yo cerraría el show. Yo ya estaba a punto de subir, estaba en la escalera ya para subir, cuando se suscita un conato de bronca, se tiraron balazos y la verdad que pues no fue, es una cosa ajena totalmente a nosotros, las autoridades por precaución decidieron cancelar el evento y pues ahora sí que vale más prevenir que lamentar por el bien de todos ustedes y por el bien de nosotros también. De antemano una disculpa enorme, no fue por causa de nosotros, fue cuestión de las autoridades. La raza perrucha allí. La verdad es que. ¿Pero por qué agarras esos de Instagram? Agárraselos suyos propio. No importa de dónde y los agarre. Chilo, culo preciado, lo subió a su Instagram, estúpido. Por eso. Por eso, Eladia, ¿lo agarro? ¿De dónde quieres que lo agarre? Esto no es noticia, yo lo había visto, viejo. Ah, ¿ya lo habías visto? Pues es que sí, vete a hacer chisme en Olay, ándale. Ándale, córrele. No, estoy de acuerdo ahí contigo, Elvin. Porque, ¿qué crees? Que esté en el lugar preciso, en el momento. Todas las notas que tú dices, en ningún estás, en tu perra vida, ha sido un file a entrevistar a la gente, nunca. Habla mejor de maná, que lo agucharon en Monterrey. ¿Por qué vamos a hacer una maná? Se aventó la de poder vivir sin agua, como quisiera y pasó. ¿Es un meme? No, sí pasó. No, lo agucharon. Como quisiera poder vivir sin agua. La unidad de inteligencia financiera rastreó las cuentas de Angélica Rivera, ex primera dama de México, como parte de la investigación sobre las operaciones y situación patrimonial de su ex esposo, el expresidente Enrique Peña Nieto. Avisaron varios medios de comunicación que tuvo acceso a las investigaciones y señaló que la gaviota también se le conoce en medio del espectáculo, así como familiares directos de ella, fueron, ahora sí que vinculados en este proceso contra Peña Nieto y están siendo investigados, señor. Otra vez, robándose la nota de Chamonix. Sí, va. Sí, la vi en Chamonix. No caigas en provocaciones ahí. No caigas, te quiere provocar, te quiere provocar. ¿De dónde te robaste tú la nota que dijiste? ¿De dónde? Yo no la robé. ¿Sí te la robaste? No, no me la robé. ¿No la investigaste tú? ¿Tú no tenías reportear? No, que te grites. No fuiste tú a reportear. No fuiste tú a reportear. No fuiste a reportear. En tu vida había sido reportero. Qué tantas jaladas. Cállate. Don Cheto, controla esta situación, señor. Tú también andas viendo, nomás a ver. No, sí, lo tengo que controlar, porque por favor. Yo creo que tú estás bien, Saíl. Gracias, señor. Si no, nomás, este y nomás por ver el mundo arder. Exacto, yo lo hice. ¿Yo qué güey es? Yo me fui a la cena. Ya sabes, ¿pa' qué se pone y vale? ¿Pa' qué tú le locucas? Eres cócuro, eres cócuro, tú eres cócuro. Eres muy cócuro. El fin de semana, ante más de 10 mil personas, se presentó en el Long Beach Pride, Paulina Rubio, Don Cheto. Y ahí estuvo dando un mensaje para su madre, diciendo que era la primer presentación que tenía después de la muerte de Susana Dos Amantes. Le dedicó unos minutos que fueron ovacionados por toda la gente que estuvo ahí. Dijo que es algo que le da fuerza poder regresar al escenario y que a pesar del dolor que siente, ella tenía que dedicarle esos momentos de actuación a ella porque ella hubiera querido que ella estuviera haciendo su vida. Definitivamente. Entonces, se lo dedico. ¿No fuiste? No, no fui. Sí estaba en Long Beach, estaba en Long Beach, pero no fui. Si es tu amiga y tu artista favorita y todo. Le voy a decir, lo que pasa es que ya he ido a dos Prides y ya un tercero se me hacía too much. Además, estaba muy cansado porque estuvimos con usted el sábado, ya estaba desvelado. Ya estoy grande, señor, ya no es lo mismo. Ya tan viejo lo cerro, chavo. Pues ya, ya, ya. Entonces dije, no, otra fiesta, no. Yo le escribí a Rose, le escribí a Paulina y pues yo ya las acababa de ver hace menos de un mes. Entonces, no, yo creo que. Pues a ella le fue muy bien. Yo le las acabo de ver. Ay, yo me junto. Ay, este güey. Perdón, yo me junto con. Pero Paulina, si te dices mamilas ayer. ¿Qué? O sea. Pero está bien, pues sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque tiene el sábado. Sí, es cierto. Y Paulina, le dije, Paulina, no puede ir, pero tú sigo con show. De mi amor. No canceles por mí. Por mí no canceles. No iba a cancelar por mí, jamás dije eso. No pongan palabras que yo no dije. Pero más estoy así como, por mí no cancelar. Yo jamás le dije eso, nunca le diría eso. Jamás. Jamás cancelaría ella por mí. No pongan cosas que yo no dije. De lo que digo yo, pues nomás que aquel es cócuro, es cócuro, es cócuro, vale. Oiga, por último, Doncito, yo quiero preguntarle. Y esto estaría bien que lo hiciéramos para una encuesta. No sé. ¿Usted? ¿Me deja de hablar antes de decir, no sé? Sí, sí, claro, claro. ¿Usted ha hecho alguna promesa que todavía no cumple? ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos a llorar! Cristian Nodal le prometió a su profesor de la secundaria que le iba a regalar un carro cuando él fuera famoso. Le acaba de regalar la camioneta mientras él está de vacaciones, Cristian está de vacaciones en Argentina. Le regaló justamente a su profe, le regaló una camioneta, Don Cheto, una trocona doble cabina. Y el profe le dedicó un mensaje, hicieron un Instagram Live donde, un FaceTime entre los dos, donde él le agradeció, le dijo que lo quería mucho. Y obviamente el profe le subió un post en redes sociales diciendo, los tiempos de Dios son perfectos. Gracias, Kisha, Cristian, una promesa de cuando eras niño. Maestro, cuando sea famoso, le voy a regalar un carro. Promesa cumplida. Gracias y que Dios te bendiga. Ahorita hasta Argentina te mando un abrazo y yo también te quiero mucho, tu profe Efe. ¡Qué bueno! Que yo no he prometido nada de esas cosas, ¿vale? En vez sí me agarro prometiendo, pero en mi mente, o sea, digo. Cuando vaya al rancho voy a llevarle unos tenis a fulano y ya después no llevo nada de eso por dentro. Qué bueno que nomás me prometí a mí mismo porque si le hubiera dicho en voz alta, me hubiera comprometido. Yo quiero preguntar, ¿usted ha hecho una promesa que todavía quisiera cumplir y que todavía no cumple? Cágale como conmigo. ¿Hay alguna promesa que...? ¡Cállate! 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 ¿Le parece si regresamos con eso? El 30 de febrero. Sí, me gustaría mucho. Bueno, vamos a volver con eso. Llámenos 818-563-1055. ¿Usted ha hecho una promesa que todavía no cumple, pero que tiene ganas de cumplir? Ok. Pues que nos cuenten. Pues yo creo que yo he prometido, Rete, bien hartas cosas. Siempre, viejo. Si no encuestas, sí me las bota. ¿Y ahí por qué? Si no encuestas, están, están millones. Es que tú los agarras ahí de bajadita. Qué casualidad. Nos regresamos. Bueno, estamos vivos en Instagram Live. ¡Cállate! ¡Cállate! Don Cheto al aire Resolvemos temas sin importancia que a todo el mundo nos pasa. Participa en la encuesta piratona con Don Cheto al aire. ¡Señores, buenos días! ¡Estamos alegre! ¿De qué se trataba este nito? Señor, ¿promesas que hizo que todavía no cumple, pero que tiene ganas de cumplir? Ah, yo tengo una valvia. A ver, échale. Pues yo le dije a mi jefa que, pues que le iba a hacer un cuartito. Su jefa ya se murió. ¡Ay, chino! Entonces, mami glass. Pues no, nunca se armó. A Carmela, que le iba a comprar una casa. ¿Por qué te ríes? No, he hecho bien arte. Es que, ¿sabes qué? Es que a mí me agarran en un momento bien y empiezo a prometer cosas. Y yo nada más quiero decir una cosa antes de irnos a las llamadas. ¿Qué, señor? Señor, debemos de tener cuidado porque uno le da por prometer cosas cuando anda de buenas. Y ya después, cuando se le vienen los guamados encima, uno le anda barriendo a las promesas. ¿Qué pasó? Señor, eh... ¡Anda en el aire! ¡Está en caliente! ¿Estamos al aire, señor? Sí, pues por eso, porque está en caliente. La que le voy a contar, señor, fue una promesa que fue heredada. Le voy a decir por qué. Porque desde que mis papás estaban juntos, mi mamá toda la vida le dijo a mi papá que la llevara algún día a Chiapas y a la Barranca del Cobre. Y que eran los dos lugares que ella quería ir. Mi papá en vida nunca la pudo llevar. Entonces, desde que mi papá ya no podía caminar, tres años antes de que falleciera, yo le dije que yo iba a llevar a mi mamá a la Barranca del Cobre y a Chiapas. ¿Y no la ha llevado? Justo nos vamos la próxima semana a festejar a los ochenta años de mi mamá. Oh, that's so cute. Por tus estúpidos estudios. O sea que sí la vas a llevar tú. A la Barranca del Cobre, a Chiapas todavía no, pero pues... Pues la Barranca del Cobre iba el para los que no sabemos y no... En la Barranca del Cobre es la parte de la Sierra Madre donde viven los Tarahumaras, don Checo, que está entre Chihuahua y Mochis. Ah, pero pues vas para tu otra casa, así que chistí. ¿Por qué? Mi casa es en Morelia, don. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Tú no me das, sí. ¿Paro? ¿Qué? No, Tarahumarota, pues... Bueno... Yo soy purépecha, no soy tarahumara. Usted también es purépecha. Yo soy purépecha, yo soy puré... Ay, Michoacán, ¿son purépecha? Chuscuta, chuscuta, tachín. ¿Eh? Chuscuta y tachín. ¿Qué es eso? Chuscuta, tortilla, tachín, frijol. Sí. ¿A poco, ¿neta sí son purépecha? Sí. Chelin, dinero, chelin. Ajá. ¿Estás serios? Estoy hablando, estoy hablando. ¿Y por qué no aprendió su... ¡Papá! ¿Por qué no aprendió su dialecto? Sí, sé poquitas palabras, pero es que yo no soy de allá de los... De allá de los once pueblos, pues, de sus lados no soy yo tan purépecha, así nada. Ya soy más... ¿Verdad? O sea, sí que llega muy mezclado. No, pero... Muy francés que digamos, ¿no? No, no, no lo digo nada. Al contrario, yo soy todo orgulloso, mis raíces, y sabes de que debería aprender un poco más de purépecha. Sí, porque es su origen, ya. Sí, bueno, entonces vas a cumplir esa promesa apenas. Sí. ¿Tú has hecho promesas? ¡Ay, chiquita! El rey de las promesas. A ver, dime la promesa que le has hecho a tus hijos, que no la has cumplido. Un PlayStation 5. No, yo creo que hace rato que estábamos hablando fuera del aire, alguien que le prometió a sus hijos. El Iseo Castellanos. El Iseo Castellanos. Yo tengo también la promesa de llevarlos a Japón, allá está el... ¿Cómo se le llama? Super Nintendo World se llama. Ajá, como el parque de atracciones de Nintendo, y uno de mis hijos, como está bien en la escuela, Justin, bien cerebrito, dije, usted, sáqueme puros dieces, y yo lo llevo a Japón. Y lleva como diez años sacándome puros dieces el güey. ¡Qué malo! ¿Cuántos cupos no pide a Japón, Bally? Yo creo que unos diez. Unos diez mil. Mira, Bet, pero yo te recomendaría... Yo, que te fueras tú nomás con ellos, como tú y ellos dos. ¿Por qué? Como uno de puros hombres, para que haya una conexión entre padre e hijos. Como un guy trip. Como que no te lleves a tu esposa. Estaría bien como que tú te fueras solo. A ella que se quede aquí a esperarlo. Pero ella se va a quedar sola. Sí, sí, sí. No, o sea, para que tú llevas una experiencia como padre. Pero no estaría muy más bonito que ella fuera también a verle sus salitas. Sí, también. ¿Por qué la dejarás, Bally? Yo no sé. ¿Cree que ella se quiere quedar? Yo, si le digo yo, sí. ¿Pero usted va a qué? ¿Por qué? Si le digo yo en el sentido de que hoy, güera, deberías de dejarlos para que ellos tengan una experiencia entre padre y hijo. ¿Usted influiría en la güera más que el chino? No, no creo, pero... Trataría, pues. Trataría de la lucha. Aquí hay gato encerrado. Aquí estoy viendo. No, chino. No lo tomes así, naigo. La realidad es que incluso en la semana está hablando de, ¿cuándo te vas a ir a México? No, no, ¿cuándo crees, Bally? Sí, el gato encerrado. ¿Cuándo, güegis? Al contrario, el primer vez que veo a la güera más de cinco minutos y... No, pues, ¿de dónde? ¿De dónde qué? Oiga, Apolo Quiroz dice... Yo le prometí a mi esposa sacarla de trabajar cuando pusiera mi propio negocio. Ya tengo dos años con mi propio negocio y mi esposa sigue trabajando. Hasta más, porque ahí la trae de seguro a la Provi. Fíjate que no cumplimos las promesas. A ver, voy a leer algunos de los Instagrames que me manda la People. ¿Qué cosas has prometido que no has cumplido y te gustaría cumplir? O también las que no te gustaría cumplir de todos modos, ¿verdad? Don Cheto y yo, y sí, la promesa de mi esposa un día, el estúpido de yo, de que le iba a llevar a Cancún. ¿Sabe cuándo se lo prometí? Éramos novios y era el año 96. Y todavía no se lo cumplo. ¿Cómo? Ya va para... ¿30 años? ¿96? No. Sí, ¿36? ¿25 años ya vale casi? ¡Híjoles! Y todavía te la va... Todavía te la perdona. Desde el 96 te voy a llevar a Cancún, mi amor. Y ella, pues, ¿ahora le puede dar a Cancún? 26 años, sí. Luis Rodríguez, Don Cheto, dice, una promesa que hice y no he podido cumplir es llevar a mi esposa a Cancún. Se lo prometí conmigo. Ya le acabo de leer, güey. Ándasela. Es que le estaba yo enseñando un mensaje que nos mandaron. Oiga, ¿puedo decirle la mía, Don Cheto? A ver. Mis papás sí, yo hemos... Bueno, ha sido de los tres. Contaría para los tres. Pero hemos prometido de que queremos regresar a Puerto Vallarta porque nosotros vivíamos en Puerto Vallarta. Pero desde que nos venimos de México no hemos podido regresar. Aunque sí tenemos la oportunidad, pero nos hemos rajado porque emocionalmente no nos sentimos listos de regresar ahí. ¿A vivir o...? A visitar. ¿O ustedes no son capaces de regresar a Puerto Vallarta? Por mucho tiempo no, porque ahí vivimos muchas experiencias cuando vivía mi hermana. Entonces, sentimentalmente, como que siempre nos hemos dado... No vamos a ir el uno sin el otro. Y hemos prometido eso, pero lo quiero realizar. En un momento se va a realizar. Deben de cerrar ese ciclo cuando ustedes puedan. Dice, Don Cheto, mi promesa es muy reciente. Y resulta que yo tengo a mi novia. Y yo me junté con ella. Y la familia de ella nos dijo, Ah, no, pues ¿cuándo se van a casar? Y a mí se me ocurrió abrir el hocico. Y dije, cuando sea campeón del Atlas, Don Cheto, ya somos bicampeones y está, no me animo. ¡Atórele, atórele! ¡Nubia Esqueda! ¡Ay, ay, ay! Eso fue plan con Maña, ¿no? Es que nadie se la esperaba. Es que lo hizo broma. Es campeón, dijo, ya la hice. Dice, Don Cheto, no sé si la mía valga. Yo prometí ser millonario cuando estaba chico y que cuando fuera grande iba a ser millonario. ¿Cuenta? ¿Sí cuenta? Claro. No te las prometí. ¿Para qué te prometes cosas tan así? Eso está muy fuerte, Don Cheto. Guillermo dice, yo le prometí a mi abuelita que me esperara parir por ella y traerla para acá para ver a su hermano. Lamentablemente su hermano ya se murió y ella también. No pude cumplir mi promesa. ¿Qué era? ¿Qué? Traer a su abuelita a ver a su hermano que vivía acá. Ay, eso está bien fuerte, vale. ¿Qué fuerte? Por ejemplo, ¿sabes cuál está bien triste? Y aquí pasa mucho en el norte. Cuando le prometes a tu mamá, ahora verá, ya la voy a ir a ver pronto. Y se muere la mamá. Y tú no juites y años aquí. Ah, eso sí está bien gacho, hijo. Ay, 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 ay. Como que la conciencia y te... Sí, en ese caso, tú se alcanzó a estar con tu mamá, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Sí. Y a ti qué bonito, hijo. O sea, en el sentido... Si no, todos tienen la bendición. Y hasta el último, ahora sí que... ¿Fue churro? ¿Fue churro el haber ido? Yo recuerdo cuando me hablasteis muy llorando que me dijiste. Yo nomás vine a visitarla, no enterrará. Ay, me mató. Me mató ese día. Las palabras. Don Cheto me prometí a mí misma que iba a rebajar y ni madres. Norma Miralda. A ver, Norma, pues, yo calacemos gordos, sin remedio. Y nunca estaremos delgados. Así. No, tú no, pero... Ah, tú también, güey. Carlos Chávez está fuerte. Tú también, güey. Se salió del corazón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Seamos gordos, Norma. Nunca estaremos delgados. Ni modo. Carlos Chávez, Don Cheto. Me mandó un parrafote, pero en pocas palabras dice, yo no puedo tener hijos con mi esposa y el del problema soy yo. Y yo le prometí que iba aquí y iba a ser madre, aunque fuera con alguien más. Y no me animo a que alguien más le entre. Yo, pues, pues, ir a... Agarra un vato bien, o sea... O sea, en los bancos de esperma, allí te dicen, sí, sí, pues, hija. Este es de ojo, no de uno de ojos, sale la foto. Es más, yo por ahí le doné como unos seis litros. ¡Ay, a ver! Porque la raza que era allí, nomás diga, no, tiene aquí... ¿De Don Cheto? ¿Pero cuándo fue eso? Porque supuestamente hay un límite en la edad de que los hombres pueden donar y aparte tienen... Pues yo dono como cada 15 días porque se acaba luego, luego. ¡Ay, a ver! La raza Lolo se acaba, le dice la gente tan espera. Ya llegó Don Cheto, ya trajo otros cuatro litros de volar a la raza. No, pues, dame ahí dos gramos y dos así, ¿no? Entonces tú puedes ir allí y te va a salir un niño bien bonito, vale mío. O sea, yo ni siquiera voy a conocer a tu señor esposa, a menos de que... Los que quieras. Los que quieras tú, ¿verdad? Pero ahí ya cobraría... Es que hay unos que estipulan que los pueden conocer. Entonces allí ya, irá, te va a salir bien... ¿Cómo soy yo? Bien gollito, bien moñito. Bien gollito, bien moñito. Gordo, con mo en las uñas y cuello. O sea, bien goñito, bien moñito. Bien cariñoso, bien moñito. Cariñosito, bien moñito. Bien pachuncito. Te voy a querer bien mucho, bien moñito, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más tengo yo? Te voy a querer bien mucho, voy a ser bien respetuoso con tu esposa. Con un corazón sóté inmenso. Chiquito, bien moñito. No nos quiere donar a la Ferrari y a mí porque... Pues vayan a ver si hay porque de hecho pasó mañana, tengo que dejar esos ocho litros porque se acaba de volar. Ay, ni que fuera padre. Está en waiting lead. Ay, yo ya de godo, che. Seguro que son litros. Como quiera que sea. A mí que hacen lata de polvo como leche de bebé. Ay, yo ya de godo, che. No la raza. Don Cheto, una de nuestras radioescuchas es bien tágara. Dice, yo le prometí a mi esposo amarlo, respetarlo y serle fiel. Y no le he podido cumplir esa promesa. ¡Oh, my God! Estas de estas son sus gallas. Estas gallas. Somos dos. Este, don Cheto, yo me casé con una ecuatoriana y ella me dice, ¿cuándo vas a ir a Ecuador a conocer a mi familia? Ahora vas a ver, el año que viene, tengo como ocho años diciéndole el año que viene y no he ido y ya se ha ido conmigo a Guadalajara. Pues ve a Ecuador, Jorge y Soto, ¿no es eso así? Sí, que le haga el gustito. Era que sea. Bueno, no caiga que estamos llenos de promesas. La Ferrari me está dando señas de que tengo que ir, así que ahorita regresamos. Si cuando te preguntan por tu posición favorita dices Defensa Central tú necesitas escuchar a la sexóloga Edelmira Cárdenas. ¡Vamos al aire, señores! ¿Y quién creen que está ya lista con nosotros para hablar de relaciones abiertas esta mañana? ¿Quién? La mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas. ¡Woohoo! ¡Qué guapa! Hola, Edel, qué guapa manecitis. Ay, no puedo decir lo mismo. Ah, Maronchito, muchísimas gracias. No puedo decir lo mismo de usted, pero, pero sí, o lo despeinaron en alguna acción pasional que no me haya narrado. No, no, simplemente, déjame ponerle sombrero, es que ¿quién se comandó Edelmira? Traigo un, precisamente, un quién sabe qué por el tema de hoy como que me hace mucho ruido a mí lo de las famosas relaciones abiertas. ¿Qué es una relación abierta, Edelmira? Bueno, una relación abierta son acuerdos que se toman una pareja, como todos sabemos, nos unimos a alguien o decidimos compartir nuestra vida con alguien y se convierte en una relación monógama, o sea, yo soy tuya y tú eres mío, compartimos, hacemos y disfrutamos. Sin embargo, una relación abierta es cuando uno de los dos o los dos al mismo tiempo proponen lograr vivir una relación donde se permitan experimentar, contactar, enamorarse, todo depende de los acuerdos que se tomen en cuenta y para qué abrirla pueden decir la gran mayoría si tú y yo somos uno mismo, al infinito y más allá, el amor de mi vida eres tú, etcétera, etcétera, porque eso viene definitivamente de una cultura que se llama amor romántico, por lo tanto, donde dicen que el amor todo lo puede, que si te celo es porque aquí estás y eres mío, esas son otro tipo de situaciones tóxicas, no favorables, negativas para la relación. Sin embargo, cuando decidimos abrir nuestra relación, uno, depende de los acuerdos que tomemos, porque no es solamente me voy a enamorar de otra persona, don Cheto, no le voy a consentir si yo fuera su pareja, ¿verdad? No le voy a consentir que ni siquiera voltee a ver una persona que vaya transitando por la calle, aquí el asunto es cómo estamos, hacia dónde hemos llevado nuestra relación, el por qué deseo abrirla, qué me gustaría experimentar y contactar con la persona con la que quiero hacerlo, puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, o dependiendo si es que yo veo que quiere hablar, viene don Cheto con todo. Tengo una pregunta del mira, porque de verdad, por ejemplo, cómo propones una cosa así a tu pareja, porque obviamente tienes que tener una, un, cómo se dice, un, este, un argumento para decirlo, o sea, no, no puedo decir yo a mi pareja, quiero una relación abierta y uno va a decir como por qué, pero por qué no, pero por qué sí, pero por qué sí, también, por qué sí, también no sé tan, pues para calarle diferente, es que yo creo que eso no es un punto válido, creo que yo, salir de la rutina, si estoy mal, mira, por favor, porque yo ahorita ando mal, pero a él le va, yo creo que esa cosa de por probar algo diferente no es un argumento bueno, perdón que lo diga. Estoy de acuerdo, pero sí sucede más de lo que creemos y en estos momentos, sobre todo también en la comunidad latina, cada vez está más abierto este tipo de situaciones y no nada, y puede ser abierta en muchos aspectos, puede ser abierta que cada quien haga cosas por su lado, puede ser que los dos jueguen con alguien, los club swingers, este tipo de cosas entre las parejas hoy es más común de lo que cree Don Cheto. ¿O no, Edel? El cochinero. Mira, ¿cuál es el argumento por el que se le dice a alguien a Sina? Que quiere una... Bueno, lo primero es cuando las parejas llegan a mi consultorio, porque en eso me baso muchísimo, se ha trabajado mucho lo de las relaciones abiertas, no porque quiero experimentar otra cosa, es porque mi nivel de madurez como pareja ha llegado a tal punto que puedo comunicar y dialogar con mi pareja, ¿por qué no decidimos abrirlo para qué? Para conocer, para contactar, para aprender y la pareja te puede decir, Don Chito, imagínese, Carmela le diga, ¿para qué si lo puedes conocer conmigo? En eso estoy totalmente de acuerdo. La mayoría de quien propone una relación abierta es porque se ve o se siente limitado o limitada o porque no ha encontrado de alguna manera una manera de contactar más con su pareja porque la otra es muy cerrada, porque sexualmente no es tan abierta, porque me siento aprisionada, entonces una manera de hacerlo es a través de un consultorio de un terapeuta sexual, en este caso no es de vamos a abrir la relación, no es tan fácil, uno, tiene que haber consenso o acuerdo de ambos, es decir, ok, ¿por qué la deseamos abrir? tenemos 20 años, 18, 35 años de vivir en pareja y siempre hemos sido tú y yo, me gustaría aprender a coquetear de nuevo, por ejemplo, esa es una relación abierta, no necesariamente tiene que ver con sexual, sino darnos la oportunidad de entonces, tiene que haber consenso o acuerdo, dos, limitar el tiempo, esto solamente lo vamos a probar un mes, dos meses, tres meses para volvernos a sentar, a dialogar, cómo me siento, hacia dónde vamos, me siento incómodo, no puedo con los celos, hacia dónde voy, ¿sí, don Cheto, dígame? Pregunta. Hálemosle 5 años. Esquire. Ay, qué a gusto. Quiero yo usar un poco al chino, ¿verdad? Para decir mi siguiente pregunta. Yo ya lo he usado. Punto. Yo sé que usted ya se sabe. No, no, no. Esquire, mira. Pérez, estoy poniendo mis ideas en Dording porque luego se me va muy gacho, mira Dios. ¿Puedo comentar algo? Sí, pero sé breve. Sí, yo nada más. Gracias, bueno. Ahora sí, para adelante. Yo creo que el simple hecho de no tener sexo con tu pareja es una razón para abrirla. Si tú no tienes con tu pareja hace años intimidad. Oh, pues con razón. Let's do it. Pero en verdad eso va a resolucionar ese problema de no tener relaciones con su pareja. O sea, en verdad abrir la relación va a resolver eso. Te voy a decir algo. Me parece que nadie es lo suficientemente viejo para recibir la caricia de su pareja. Sorry. No se habla nada más de una penetración para tener intimidad. Pero en verdad de eso resolvería el problema ese. No, a ver, aquí la situación tiene que ver con la comunicación. Ok. Yo puedo tener una relación sexual súper mega satisfactoria con mi pareja y decido abrirla. Puedo no tener actividad sexual y decido abrirla. Esto depende de la madurez de la relación. La comunicación de la relación o del matrimonio o de la pareja porque un motivo sí tiene razón, hoy mucho y yo trabajo mucho en la comunidad latina también en Estados Unidos. Muchas de las parejas tienen no días ni semanas ni meses, tienen años de tener contacto sexual, pero tampoco se atreven a plantearlo. O sea, tampoco se atreven a hablar y decir no estoy bien, no haber construido la intimidad me hace sentir vacío, siento hueco, no me siento unido a ti. Si recuerdan algo importante, una verdadera intimidad es cuando se logra la conexión y la conexión la encontramos mucho en la amistad, en el juego, en el compañerismo y definitivamente en la vida sexual. Entonces, si yo contigo no tengo una actividad sexual en los últimos diez meses, un año, tres años, como Don Cheto, no sé cuántos habrá aventado ya. Yo tengo yo diez añejos de veinte y saco así, pues vale. Entonces, con esa tranquilidad y facilidad puedo llegar como parezca decir, vamos a imaginar que yo soy la esposa de Don Cheto y llego y le digo a ver mi gordito, mi bomboncito azucarado para mí es decirte a mí el hecho de no contactar contigo me hace sentir invisible. Yo soy un fantasma para ti en la intimidad, aunque en nuestra familia y nuestros nietos pues transitamos increíblemente bien, pero yo necesito sentirme deseada, amada. Ya me acordé de la pregunta que quería hacerle. El chino es una persona muy gusca en lo sexual, ya nos lo ha dicho muchas veces y lo ha demostrado. Y yo también quiero yo hablar de la realidad. A ti se te hace, a ti hasta, yo siento que hasta tú hasta quisieras chino tener una relación abierta. Cómo no. Pero no se te olvide una situación para todos los que andan diciendo que quieren relaciones abiertas y lo digo por ti, chino, para que escuchemos todos. Una relación abierta es un carril de ida y vuelta y a veces tú nomás estás pensando en ti, ay, va a tener una relación abierta porque yo quiero andar de gusgo. No se te olvide que en el caso tuyo, tu señora esposa tiene que gusquear también. También va a andar también va a andar probando. La torre la viejosa. Eso dice, viejo, eso dice. La única bronca es que, por ejemplo, yo tengo ganas de tener una relación abierta, pero mi pareja de a tiro no. ¿Hay una forma de decirle o qué hay? Ese es el asunto. Para poder vivir una relación abierta necesitamos, uno, acuerdos, consenso, sí, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a entrenar? Dos, el tiempo. Tres, nos tenemos que cuidar y cuidarnos solamente en el sentido anticonceptivo, con don, no, tenemos que cuidar la parte también emocional y cuando llego y mi pareja me dice no, 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 entonces no. A ver, las relaciones abiertas no son para todo mundo. Solamente son para aquellos que desean construir la comunicación de diferente manera con nuestra pareja. Pido la palabra de esta junta de gigatarios. ¿Alguien de aquí conoce personas con relación abierta? Sí, señor. ¿Tú sí? Sí, señor. Ah, pues tú no vales, Valtú. ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo conozco muchas parejas que tienen relaciones abiertas. Heterosexuales. Heterosexuales incluso. ¿Sí? Sí. Lo que yo le quiero, lo que yo le quiero preguntar a Edel relacionado con lo que usted está preguntando es, me parece que el número de parejas que después de abrir su relación la mayoría truenan. No tengo un número, seguramente ella lo puede tener más acercado, pero como las parejas no están listas para hacerlo, la abren y la mayoría terminan en ruptura, ¿o no, Edel? Así es, pero ahí te vas a ir y tienes toda la razón. Aquellas parejas que verdaderamente desean construirse en su propia relación y manejan acuerdos, comunicación y acuden a asesoría para que esto esté bien trabajado, el noventa y tantos por ciento de ellos logra construir con mayor fuerza su propio vínculo en la pareja. Pero sentimentalmente hablando de eso, por ejemplo, yo sería una persona que yo no podría tener una relación abierta, pero yo digo, es que cómo vas a poder, si tú dices que amas a esa persona, cómo vas a poder sentimentalmente separarte de alguien más, o sea, de que tengas esa intimidad y que no, ajá, y que no te vaya a afectar en tu relación que en verdad está estable, yo digo, es que, ¿cómo lo haces? Eso no es. No, es que, es que, es que tú minimizas el sexo, no, el sexo no, no más. Perdón, ahí sí le tengo que responder a Giselle porque me encantó su observación. Sí. Giselle, tu pregunta viene de lo que nosotros llamamos amor romántico. Ajá. ¿Eso qué significa? Al infinito y más allá, contigo aprendí, ¿no? Este, la barca en que me iré, es tomados de la mano y cuando dicen, nosotros no nos podemos enamorar de otra persona y yo, está demostrado que la monogamia solamente se da por cuestiones sociales y religiosas. pero el mamífero hombre o el género o el, bueno, no el género, sino la manera de disfrutar de la relación de pareja, entre más se construyen lazos de confianza, más puedo, de alguna manera, experimentar y regresar a mi puerto seguro. Lo que pasa es que cuando dicen, no me puedo enamorar, sí nos podemos enamorar, pero estás hablando más de la parte de un vínculo afectivo. Pero la relación de pareja, la gran mayoría, lo abren para experimentar una parte sexual que no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con la práctica, con la adrenalina, con el experimento, porque también yo puedo abrir mi relación solamente para coquetear, o sea, eso es a lo que me refiero en los acuerdos, yo puedo abrir la relación como solamente puedo tener actividad sexual, ok, y cómo la vas a tener, porque eso es lo grande, ahora vámonos con lo más pequeño, ¿con quién lo vas a hacer? Prohibido que sean amigos, o alguien que vuelva a saber, solamente una persona esporádica, yo tengo un paciente, un cliente, que viene a la Ciudad de México, y cada vez que viene de trabajo, el acuerdo que tiene con su pareja es que él puede tener contactos sexuales siempre y cuando no repita, y no le platique a la chica, pero ¿qué creen? La chica también puede hacer lo mismo, porque es de aquí para allá y de allá para acá, eso no tiene que ver con un vínculo afectivo, tiene que ver con los acuerdos que están bien establecidos, el asunto es que nos empezamos a enredar, porque claro, depende mucho de cómo fuimos educados, cuál es la estructura, cuáles son los preceptos que tengo en la relación de pareja, pero cuando esto se trabaja a voluntad con personas que me apoyen, me escuchen, en este caso, que acuden a mí y piden asesoría, la situación de la relación se fortalece, el vínculo se hace mucho más fuerte, porque a medida de eso es como vamos construyendo la confianza, ¿me explico? Entonces, yo digo a Delmira Cárdenas, yo tengo una relación abierta, pero no porque viene, creen que nos van a dar permisos de enamorarnos del de la esquina, de la de enfrente, de la chamba, cuando en realidad los acuerdos establecidos son, si yo, a mí me gusta coquetear, coqueteo, si alguien me invita a una copa, toma una copa, hasta eso, se puede tomar como una relación abierta, pero eso se establece en la relación, y la verdad, ¿Tienes una relación abierta tú? Yo tengo una relación abierta. Ay, es de la... ¡Amiga! Si se vayan a preguntar que sí, que sí, que sí esto de las relaciones abiertas, ahorita en el año que vivimos, es más, cada vez más común, o ya como para cerrar. sobre todo, Don Cheto, tiene usted razón, en la pandemia me dio muchísima risa que decían, ay, tengo una relación abierta, pero mi pareja no sabe, no, eso no es relación abierta. Claro. En la pandemia, estando en casa y compartiendo con las personas y tu familia 24-7, muchos, muchos empezaron a buscar en plataformas y en redes sociales el típico gran amor de la preparatoria, ese gran amor de aquella que yo me enamoré, Don Cheto, ya me imagino allá en Michoacán, en mi rancho. La zambillera, la zambillera. Ajá, vuelven a encontrarse y empieza una relación a través de internet. Muchos dicen, no, es que tiene que haber contacto, no necesariamente, puede ser ese contacto emocional a través de las redes que todos los días a las 8 de la noche nos programamos para hablar, siento emociones por ti, me encanta que me mandes mensajes, elevamos el tono, hacemos sexting, nos autoerotizamos o estimulamos nuestros cuerpos para conseguir el orgasmo, tú estando en Michoacán y yo estando en Estados Unidos, eso también. ¿Usted no le llama a nadie a su rancho? No, una burra perdida por ahí. No agarro nada, yo ni lora. Edelmira Cárdena, la mejor sexóloga de México, hoy hablando de las relaciones abiertas que tanto tienen ahorita en esta modernidad, muchas gracias por estar con usted Edelmira, tus redes sociales, ¿cómo se comunica la gente contigo, querida? Claro que sí, en Twitter e Instagram arroba sexualmente Edel, Facebook Edelmira.mastersex y recuerden, no todos es para todos, depende de la madurez, de la comunicación y la manera en que desean fluir con su relación de pareja. Póngase usos porque así es esto y esto es lo que hay en este momento en nuestra vida. Un abrazo Edelmira Cárdenas, te queremos bien mucho. La mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, con nosotros. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Doncheto al Aire. ¡Vamos a hablar con la abogada Nancy Guarderas esta mañana de la Liga Defensora donde si usted tiene alguna pregunta sobre un caso migratorio hora es cuando chile verde sabor al caldo! 818-563-1055 son los números o también las redes sociales de Doncheto al Aire. ¿Cómo estamos abogada Nancy? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal Doncheto? Estoy muy bien, contenta siempre que vengo aquí puedo hablar con usted y a veces me toca mis frasecitas románticas. A veces. A veces. Hoy no va a ser es que no la quiere empalagar. Es que luego la empalago. Nunca, nunca me canso de esas frasecitas románticas. Me está orillando a que le digo. Como que she's pushing she wants some Doncheto. A mí some phrase some phrase me voy a dejar ahí importante. La voy a dejar ahí en en este a ver si en espera en suspenso. Abogada algo que quieran cotorrea con nosotros antes de irnos a las llamadas telefónicas que por cierto invitamos a la gente a que se las haga. Efectivamente 818-563-1055. Y que también me mande a mí un mensaje en Doncheto Alaygre en Instagram donde nosotros podemos ver yo puedo leer las preguntas por usted para la abogada Nancy Guadaleras. Al aire. Al aire. Al aire. No le va a decir. Claro. Entonces lo que les voy a decir breve brevemente es que ya salió esta mañana hace una hora salió el boletín me dices de agosto. Solo les quiero avisar ya saben ustedes que están esperando su fecha. Con mucho gusto nos pueden llamar nos dice quién cuál familiar los pidió de qué país son y cuál es su fecha de prioridad y les vamos a avisar si ya les toca su turno para aplicar para su residencia permanente. pero sí hubo unos avances en ciertas fechas pero ya salió el boletín de agosto 2022. Don Cheto me acaban de mandar una carta que me cancelaron mi DACA qué se puede hacer al respecto qué quiere decir esa carta. Ok quisiera revisarla y ver los detalles si le cancelaron me la mandó sí oh ok sí sí USCIS have evaluated your form IA 21D consideration of the fair action of childhood arrivals based on review of your case it appears that the following occurred you have not not established that you warrant a favorable exercise of prosecutorial discretion according to USCIS has determined in its unreviable discretion that you have not demonstrated that you warrant a favorite exercise of prosecutorial discretion and it will not be a fair action in your matter ¿qué dijo? ¿se están riendo? ¿la abogada? estoy tratando de hacer un par aquí a la morra leyéndole en inglés y ustedes están riendo de mí es que no le entendimos estamos que el lenguaje de los alienígenas nomás le entendí y ahí es y ya ahí me perdió no yo le entendí 100% ¿por qué se ríe entonces abogada? a ver no más que usted diga sus pochismos nomás aguante y mara yo le entendí yo le entendí yo sé dice que you do not warrant favorable prosecutorial discretion ¿verdad? y esa es la razón supuestamente que ok cuando uno aplica para DACA es completamente discrecional en los oficiales de inmigración entonces algo ha ocurrido en el historial de esta persona probablemente hay un historial criminal no lo sé todavía tal vez sigue la carta para explicar eso lo que sí sé es que no se puede necesariamente apelar una decisión cuando tiene que ver con DACA pero a veces podemos hacer una moción de reconsiderar su decisión tal vez cometieron un error no lo sé pero yo quisiera hablar con esta persona que traiga la carta para leerla un poco más profundo y si hay antecedentes penales les recuerdo a todos los soñadores que no pueden tener ninguna felonía ok de condena y no pueden tener más de dos delitos menores o uno que es significante por ejemplo el DUI manejar ebrio o la violencia doméstica aunque sea un delito menor solamente uno le puede causar problemas entonces hay otras estrategias que podemos tomar pero por favor una consulta para analizar más profundo pero yo creo que tiene que ver con un historial criminal Don Cheto pregúntele para la pregunta de la abogada dice nuestra amiga Liliana me negaron el permiso de trabajo ¿puedo una así renovar mi licencia I-765? licencia ok la I-765 es la aplicación del permiso de trabajo si le negaron el permiso de trabajo el DMV no le va a dar una extensión basado en su estatus migratorio pero dependiendo en el estado donde vives por ejemplo aquí en California tenemos la AB-60 esa es una regla donde los inmigrantes pueden pedir su licencia de conducir sin estatus migratorio entonces todo depende en el estado donde vive abogada ustedes como como abogados solo representan California o también otros estados no otros estados también incluso ya tenemos oficinas en Las Vegas Nevada ya pronto viene otras en Texas y Arizona pero no importa sí ya sé Texas Arizona esta compa está en New York Arizona abogada cada vez conviene más no se anima cada vez que de ahí voy ahí voy yo ya a echar nido yo allí vale ahora con esto que acompáñenme a Las Vegas Nevada Texas Arizona Nevada Texas Arizona Arizona y si lo dice y si lo dice en Texas tienen que decir el yeehaw después del Texas Don Cheto pregunta para la abogada llegué en septiembre del 2008 nunca he tenido récord policial no me agarraron cuando crucé me acabo de cazar tengo que salir del país para arreglar papeles o puedo arreglar desde dentro del país pregunta nuestro amigo Daniel que me dice que le dé follow back of course señor ya está allí ok Daniel todo depende yo sé aunque entró de forma indocumentada hay muchos programas donde todavía puedes lograr tu residencia aquí mismo en los Estados Unidos eso es lo que vamos a hacer es formar una estrategia en la consulta para ver si calificas en general si no tienes la 245I no tienes familiares en las fuerzas armadas o no entraste con visa muchas veces tendrán que salir a una cita consular pero no tengan el temor de hacer ese proceso miles de personas lo hacen lo único que les digo es por favor confirmar todo su historial con un abogado para hacer el trámite correcto y se va a tener que pedir un perdón antes de salir si usted está aquí desde el 2008 eso es lo único van a haber pasos adicionales llamadas telefónicas Ferrari ¿quién tenemos ahí? todos muy callados ahora bofona tenemos a Carol Carol oh Carol deja de llorar Carol él lo merece ¿cómo estás Carol? Carol ¿sí te llamas Carol? Carol Carolina hola Carol estoy ando trabajando anda tú no creo está hablando ¿cuál es su pregunta para la abogada? ¿cómo es usted? soy la única que lo quiere sí pues a lo que voy es que a lo siguiente que luego me dicen este es que estoy trabajando y yo así como ok pero usted fue la que habló mi pregunta es es que en febrero tuve mi cita con migración estoy arreglando por medio de mi hija y solo este yo tenía un problema que me habían agarrado en el 90 en el 99 entonces este a a mí solo me dieron el permiso para trabajar y me dijo me dijo la de migración que si me iba a llegar a mi residencia pero no sé si si sea verdad o no porque a mi esposo le llegó muy pronto a su residencia ok si si te dijo el oficial que si te había aprobado la residencia debe de llegar normalmente viene la tarjeta después de la entrevista y si ahí mismo procesan la aprobación y logran su visa en ese momento normalmente al mes le llega la tarjetita de residencia si tienes duda tienes que lograr tu recibo del paquete de la residencia que es la I485 ahí va a estar el número del recibo vayan al sitio de inmigración USCIS.gov puedes poner el número del recibo y te va a dar un estatus particular tal vez dice aprobado y estamos creando la tarjetita entonces te va a dar un poco mejor de idea pero si no hicieron la decisión el día de la entrevista pueden tomar hasta 180 días hasta 6 meses para revisarla y decidirla si pasa los 6 meses después ya se tiene que hacer algo que se llama un inquiry un pedido preguntarle del estatus directamente al oficial de inmigración a las oficinas de inmigración abogada gracias por estar con nosotros esta mañana ya todavía tenemos tiempo ah tenemos más tiempo que bueno Ferrari que la Ferrari como que sabes que siento que como la Ferrari no estuvo y volvió no le hicimos el caldo gordo como a Giselle de ay que bueno que regresaste y todo pero yo me fui por dos semanas nomás se fue por dos días y además Ferrari viene de vacación tú nomás tú te fuiste a echarte unas mirongas por ahí con tus amigas cholas que hay de cierto que eran las emplayeradonas ahí en la alberca y yo estoy una bola de muchachos gorditos con playera en la alberca Iri la Ferrari y su banda la Ferrari y la banda ok don Cheto por favor este eh don Cheto pregunta a la abogada cuando se tarda la cita de inmigración después de que te aprueban el caso mi esposa se la acaban de aprobar esta mañana Enrique Martínez que tal ay Enrique pero no me dices que que aplicación pasado en que verdad pero vamos a decir que es una residencia permanente un ajuste fueron a la entrevista aquí mismo en los Estados Unidos es lo que acaba de mencionar la aprobación se lo dieron hoy la residencia viene van a producir la tarjetita de residencia más o menos un mes es lo que viene eh don Cheto yo soy residente me quiero hacer ciudadano pero tuve un castigo en Ciudad Juárez por decir que usé marihuana ya pedí perdón me lo dieron me afectará mis exámenes este de ciudadanía si ya te perdonaron por el delito cuando te dieron la residencia no te debe de afectar pero obviamente quiero ver ese código penal los records el perdón todo para analizarlo antes de decidir cometer esa aplicación de ciudadanía solo para estar seguros ok llama telefónica Ferrari vamos con Catalina line number one ahí anda hablando Catalina Catalina ¿cómo estás Catalina? my number one ¿cómo estás Catalina? bien usted muy bien Cata ¿cuál es tu pregunta por la abogada ahí ando? ahí ando está también es complicada lo que pasa es que mi esposo estaba aquí en Estados Unidos agarró está mirando un abogado pero todavía no estábamos casados y le dijeron que arreglara desde México se fue para México y ahorita ya que buscó el abogado que no que tiene que estar aquí en Estados Unidos yo era ninguna abogada que agarró su caso nos casamos apenas no tiene mucho que nos casamos estoy tratando de buscar ninguna abogada que es una violencia doméstica él en el 2011 ok pero si ya si ya salió Catalina entonces tenemos que pelear tenemos que seguir la lucha la violencia doméstica es seria pero si es un delito menor ok que ocurrió en el 2011 existe el modo de seguir el trámite de un ajuste no ajuste una residencia por medio del consulado pero va a tomar tiempo pero es mucho mejor que si él salió él ya tiene un castigo de 10 años también tiene que pedir perdón por eso y si él trata de reentrar ilegalmente al país después de haber estado aquí salir y reentrar ilegal le van a dar el castigo permanente entonces que no regrese antes de seguir los pasos necesarios quisiera obviamente empezar con una consulta por favor Bench tenemos muchos muchos clientes que están fuera de los Estados Unidos y ayudamos con estos procesos consular ayudamos con el perdón que va a necesitar para poder reentrar aquí a los Estados Unidos abogada gracias por estar con nosotros cuál es el teléfono de la liga defensor abogada gracias don Cheto siempre un placer nos pueden llamar para esas consultas gratis al 800-333-3676 800-333-3676 la liga defensor un 800-333-3676 un 800-333-3676 la liga defensor un 800-333-3676 llame y ya regresamos don Cheto al aire what you talking about ese don't you know don Cheto es loco oiga la encuesta del día de hoy don Cheto si tu relación pues ya se convirtió en una rutina presente si tu crees tú que si si bueno pues precisamente hablando de eso que le pedirías a tu pareja que cambiara o que le cambiarías para pues resolver ahí la situación de que ya lo que se convirtió si tu crees que tu relación ya entró en una rutina que le cambiarías a tu pareja para que se fortalezca la chispa la chispa del amor cambiarla por dos de veinte ay que ridículo esto yo todavía no le cambiaría nada yo estoy en un momento de magia estuvo buenísima bueno tenía que de alguna manera sacarme la piscina te la sacó de la manga número en cabina ocho dieciocho cinco seis tres diez cincuenta y cinco la red social es por supuesto de noche todo al aire o sea yo estoy nuevo y Gisela ahorita está en busca o sea en búsqueda o sea nosotros no tenemos participación participación por qué no porque yo estoy nuevo mi relación es muy corta ahorita no le cambiaría nada anda bien entusiasmada y Gisela con los cinco que trae cállate con los ocho que trae con ninguno tienen una relación seria entonces como les llamas a todos como decía como decía la canción a todos les dice que sí pero no les dice cuándo don Cheto si su relación ya se convirtió en una rutina qué le cambiaría a su pareja para fortalecerla para para revivar la llama de la pasión usted tiene lo de usted sí pero no 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 sé o sea siento mal como decir le cambiaría por qué no yo pienso que cuando llega a una relación a ciertos años específicamente un matrimonio pues a lo mejor si llegas a pensar cómo me gustaría que no fuera así que fuera más cariñosa vale y conmigo es seca sí es muy seca carmel es como la carne que pones allá de colgar allí como la asesina la asesina seca seca difícil de mascar y usted se considera amoroso yo me considero amoroso tirando empalagoso oh that's cute si usted se me hace bien empalagoso yo soy empalagoso yo también soy empalagoso yo voy a dedicar canciones y escribir yo también soy chisi chócala somos chisis 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 y gayes no yo gayes ok yo probablemente que fuera más cariñosa a veces la siento como que chita es mi folgrante chita es mi folgrante o sea me da por asegurado me da por asegurado y no le echa ganillas no lo valora pues conmigo ves yo creo que esa parte pero a ver que dice la gente ok entonces la pregunta es si su relación ya entró en una rutina que le cambiaría a su pareja para que volviera a machinar tú chino yo la verdad que le cambiaría yo creo que tratar de ser más atrevidos en la relación ah como tú todo sexo gira a tu alrededor que cosa tan mire ya siéntese tío todo gira alrededor de sexo le puedo decir una que a lo mejor espero no sea tan fuerte pero se tenía que decir y se dijo a ver venga cuando uno está joven o empiezas con la pareja no hombre tiene relaciones en todo lado viejo en todo lado o sea en el carro y ya te casas ya en el carro ya no quieren que ahí no que nos ven ay pero acuérdate cuantábamos ay este si chino pero tenías ella tenía 18 y tú 25 no importa correcto si ahorita ya ella tiene 35 y tú 40 híjole déjenlo a lo mejor lo que él está tratando de decir es como volver a encender la llama luego le digo de repente vamos en el carro y que onda no nada ay no es que mata la pasión machín machín ok entonces que como que ser un poco más guay de repente nos paramos ahí vengase don ay chino pero es que tú también quieres puras marranadas así como demasiado ya vamos a la llamada ya la seguimos de largo como usted quiera bueno estoy en instagram como nocheto al aire ahí me puede usted seguir y estamos en como se llama en este en saludos a mi queridísima Mireia que nos va escuchando en su carro te amamos Mireia te amo Mireia hay que ir ahí ya me mandó un video que nos va escuchando ok ahí te va que cosas cambiarías tú si es que tu relación está cayendo en la rutina para salir de esa rutina que todo lo mata todo lo mata la maldita rutina don cheto pues mucha gente se está yendo por lo sexual y quiero que escuche a jose en la línea número uno desde chicago que dice que su pareja tendría que ser como jose buenos días estás en vivo estás al aire y jose mejor conocido como yo no manche jose jose buenos días buenos días jose estás al aire estás en vivo que cambiarías tú en tu relación jose me llamo fernando los escucho desde chicago si pero mi nombre es fernando fernando bueno fernando buenos días primero gracias gracias por dejarme ser parte de de su show cada mañana los escucho desde chicago aquí en el trabajo y este y pues bueno lo que le cambiaría a mi esposa quizás menos religiosa no voy a definir no voy a explicar qué religión es pero menos religiosa y más como que más arriesgada a a salir de lo clásico de que solamente nos entendemos en la cama y no como dice el chino puede ser en la cocina en la cochera este Fernando o sea más abierta sexual chócala más abierta sexual yo no voy a hablar por Fernando pero creo que Fernando también la quisiera un poco más abierta a veces la gente y si ofendo a alguien pues oféndanse perdónenme pero la gente muy apegada a cierta religión sea la cual sea la que profecen a veces son muy cuadrados apegados a esto lo moral la moralidad que enseña esto y así y así no y así no y eso está perfecto siempre y cuando tengas algo que compita con pata con eso o sea si yo soy un vato igual que ella de metido en los religiosos vamos a empatar muy bonito pero si eres un vato que no estás tan metido en la religión como tu pareja probablemente si digas come on por favor neta neta me explico claro si te llegan la verdad pero por otro lado don Chito Sofía que nos escucha desde Oklahoma quiere lo contrario a ver Sofía de Oklahoma estás en vivo estás al aire adelante Sofía Sofía colgó mira tú bueno siempre no está Sofía porque colgó que eso porque colgaría Irán Martínez yo le cambio el cuerpo la cara y vámonos con música y le da el cuerpo la cara y le da mira otro Julio yo la cambio por Giselle no se engaña nada más 5 7 3 dice yo le cambiaría la panza porque son así los hombres mira lo que dice este vato no dígame este está bien fuerte pero 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 es real dice don Chito no diga mi nombre mire yo sufro de un dolor muy feo en mis discos tengo una hernia discal y tengo a veces dolores que me duran hasta dos semanas donde no me puedo ni mover pero aún así a mí no se me quitan las ganas del sexo y yo le digo a mi esposa cuando estoy acostadito ven haz mis cosas y ella no quiere entonces a mí me gustaría que ella fuera como dijo el chino más atrevida y se animara a hacer cosas ve ve si pues vale pero pero porque todo gira alrededor del sexo es que es importante mire lucy reyes no gira alrededor del sexo y dice lo siguiente yo le pediría a mi pareja que compartiera más tiempo conmigo él es adicto al trabajo trabaja más de 14 horas al día y yo le he preguntado cuando vas a ser adicto a tu familia ay que fuerte está fuerte está cañona adicto a su familia sí o sea porque él le gusta trabajar 14 horas al día don Chito lo malo es de que luego ya tanto él como ella ya hacen como su vida alrededor de ese reloj y cuando ya no sucede es como se sacan de onda yo conocí una vez un amigo que trabajaba bien mucho cuando pasó el COVID y cuando dejó de trabajar y quiso dedicar a su familia la perdió ya no ya la esposa y los hijos lo desconocían totalmente y él la perdió en el sentido de que como que él llegó un día ya estoy aquí ahora sí vivamos perfecto ya para que guayes con el tiempo y los hijos como no cálmese jefe eso ya traemos nuestro cotorra vamos en familia a un viaje no o sea que se la tenía ya todos con novias y dice el vato que ahí se dio cuenta como que dijo dejé pasar mucho tiempo y yo voy y entonces ya mis hijos no quieren andar conmigo ni en familia mi esposa ya es una una rutina de sus clases de zumba y de tal hora tal cosa y tal cosa yo ya no estaba en esos planes por muchos años y yo cuando pretendí integrarme no pude me desesperé y mejor ahí murió todo ahí murió todo entonces esto es trucha ahí este dice por acá que fuera más sexual dice una mujer de nombre no va a decir su nombre yo me gustaría que me diga que fuera más sexual yo soy siempre soy el que lo ando buscando a él y él por allá cada venida de obispo es el que me dice a mí quisiera que él me proponiera más bien es proponiera o propusiera 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 propuniera pues tampoco estoy aquí yo checando la gente y pues ni que fuera yo que la vea la academia que juegue para estas ahí escriben así yo también hablo mal muy bien puedo leerle esta que enviaron un señor nomás era una simple pregunta ok dice que no diga su nombre dice pero yo lo que le cambiaría es que los dos estamos tan enfocados en las enfermedades de nuestros padres y en cuidarlos que nos hemos descuidado nosotros siempre estamos tan cansados que ni ganas de platicar tenemos necesitamos ese tiempo para volver a sentir mariposas el uno por el otro o sea ellos por hacer un acto chido de cuidar a sus papás esta muy chida mira porque tiene que ver con alguna parte y pues ahí dice don Cheto después de muchos años de rutina yo no le cambiaría nada pero yo recuerdo los pechos de mi señora que estaban hermosos y ahora con los hijos y todos se cayeron entonces yo creo que yo le cambiaría que se operara para tener otra vez como antes pues que se las patrocinio de Tamayo ahorita ¿cuánto cuestan dos? acá o en Tijuana un chicharrón no sé ¿no sabes que ya bajaron el precio acá? sí como cuatro mil o cinco mil dólares yo cuando me las operé me costaron como seis mil y tantos no yo llegué a ver hasta nueve mil sí ya le bajaron oiga Memo dice yo era igual que don Cheto empalagoso a más no poder puro detalle amorío romanticismo una cosa cursi pero ella era tan seca tan seca tan seca que al final ya los dos somos secos y vivimos amargados ambos ay que feo dice don Cheto yo solo quiero decirle que se escuchó bien chica más cuando dijo Carmela me da por seguro jajajaja jajaja pato que dice chita es mi furgrante una chicotota una chicotota madre tiene razón ahorita regreso no importa si son chicas o grandes él acaba con todas las dudas si tienes una pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al aire ya le prendieron el micrófono y usted tirando la leche estoy acá traigo un desbarajuste ay ya va a empezar con su leche esa y de hongo no esta no es de hongo esta que es esta también es lo mismo pero bueno vale déjeme a mi con mis locuras a mi siempre me gustan las cosas no le da basto con el hongo del pie todavía se lo tenía que tomar es que yo no tomo café entonces me dieron un café de hongos que también no esta bueno esta piratón viejo es porque lo tomas y no esta bueno él le salaga un puño de tierra que asca pero ya es que bien me hace pero que le hace de bien porque me nunca no noto que siempre ando bien perrón no la neta no eso lo hace ando el perrón como anda perrón ahorita fálgame dios y como a mi no me gusta el café porque me da muchas cosas temblorina temblorina y me que saque es que esto me ha funcionado muy bien a mi muy bien me ha funcionado bueno pero déjenme a mi vale buenos días familia como estamos estamos en vivo a 100% live from bourbon california to the world bien perrón me acompaña ahora si ya el equipo completo ya estoy viendo aquí a la perruñilla y usted bravo la ama estoy viendo al chino al aire todo pegadito de la lengua estamos viendo también aquí a este eres tú el bis presley soy yo señor eres tú el bis andas muy roquera anda bien roquera bien roquera andas muy guzmán como ahora grabamos tele ya desde las 4 de la mañana está maquillando pues cuando wey vale échate mejor lodo y hasta una máscara vale así a puro a puro a pura a pura mica cuando perras te está bastante imperfección wey ya mejor empavimentar mejor hazte una máscara así de puro lodo y ya nomás te la pones y ya está como la de los pastores pues la de los diarios de los pastores te la pones así y ahí te vas bien perrón hasta nariz afilado no bueno está bien no voy a decir nada nomás yo aquí estoy tratando de resolver no puede decir ya nada porque todo se lo toma mal a la gente tengo la línea ya en el lo estoy viendo en video a mi buen querido José José Isaias que hoy tenemos algo muy importante para la gente que estoy preguntando si estamos en vivo en este 12 de julio son seis minutos después de la hora con especial saludo a la familia de Tejana porque ahorita andan unos calores muy feos muy feos por allá no pues acá también y la china ahorita está hablando de Texas vale estamos hablando de Texas que tiene calor muy feo no es competencia no es competencia bueno aunque lleguemos a los 100 allá están 107 bueno pero puedo yo tiene más extremos puedo yo mandar un saludo a los amigos tejanos que están ahorita sufriendo calores extremos o no puedo señor no puedo dígame usted yo no lo hago pues nomás yo nomás de paso a Monterrey y es más mándales agua sí pues pero ahorita nomás estoy mandando saludos a los de Texas no sabía que te ibas a molestar no sabía que ibas a decir ¿por qué? yo acá también o sea no es competencia ya lo escuchamos en Phoenix a las mañanas Phoenix también está caliente está caliente pero ahorita estamos hablando de Texas vale bueno ¿cómo estás José? ya estás de dispensar aquí con este que siempre tiene un chino siempre tiene un problema para cada solución correcto es ese correcto al revés señor no no es así tú eres así siempre tienes un problema para cada solución correcto ahora sí José Isaias ¿cómo estás? muy bien Don Cheto estamos muy bien totalmente al aire ¿y qué creen? no son competencias pero nos llevamos ahorita todos aquí en Vegas estamos a 116 ¡Ande! ¡Ando perra! ¡No man! entonces este como dice usted Don Cheto es un perro calorón pero bueno lo bueno que ya nada más queda agosto y en septiembre empiezan a bajar a bajar sí es cierto pero muy bien Don Cheto listísimo y con algo de información para este nuestros radioescuchas de algo que tiene que ver con los fantasmas ¿cómo la ve Don Cheto? ¡Ay! a ver cuéntanos bebé sí bueno Don Cheto este nos han comentado que quieren saber cómo limpian una casa cuando hay ruidos o cuando hay algunos tipo de fenómenos ajá fenómenos paranormales entonces aquí nada más me gustaría Don Cheto hacer un poquito un paréntesis para decir que los gnósticos y los masones dividen este tipo de cosas como tres niveles o tres cosas que son los fenómenos sutiles que son los fenómenos intermedios y los fenómenos extremos Don Cheto ahora dependiendo de esto es como vamos a limpiar la casa los fenómenos sutiles es cuando uno dice ¿sabes qué? ¿sabes qué? como que escuché ¿sabes qué? como que oí o sea algo que no escuchamos o vemos claramente como que vi una sombra esos son los fenómenos sutiles los fenómenos intermedios Don Cheto son cuando ya somos testigos de esto por ejemplo si escuché que dijeron mi nombre si vi claramente que pasó una sombra así levitando o sea y es cuando ya nosotros nos referimos a fenómenos intermedios y los fenómenos extremos es cuando ya nos empiezan los fantasmas a ser agresivos con nosotros como decir nos tiran los objetos en la noche hay personas que mencionas que tuvieron relaciones o hubo rasguños o ya hay una agresión física si vamos bien Don Cheto muy bien superentendiéndolo ok entonces a partir de ahí a las personas que nos han preguntado cómo podemos limpiar nuestro hogar o nuestro negocio muy fácil si son fenómenos sutiles e intermedios nosotros podemos limpiar nuestros hogares o nuestros negocios ya los extremos hay que llevar a alguien experto y cómo podemos limpiar le voy a dar tres cosas muy fácil Don Cheto una es rociando agua bendita pero cuando consigamos agua bendita pongámosles tres pizcas de sal sal de grano al agua bendita lo disolvemos y empezamos a rociar nuestro hogar o nuestra casa en los lugares donde existe ese o donde se escucha ese fenómeno paranormal la otra es obviamente llevar un sacerdote que todos sabemos y la tercera Don Cheto es quemar salvia y palo santo salvia y palo santo eso es así es Don Cheto en dado caso que sea esto muy fuerte que no llegue como dijimos al extremo también lo que se puede hacer Don Cheto es conseguir una vela de iglesia esto es muy bueno si las personas que nos escuchan pueden ir a la iglesia y pedir lo que sobra de la vela de los casi a los sacristanes es cuando les pedimos eso sería excelente ¿por qué? porque le vamos a dar luz a ese fenómeno o a ese cuerpo desencarnado para que descanse en dado caso que no podamos conseguir vela de iglesia Don Cheto podemos ir al templo y aquí en Estados Unidos es un poquito más difícil pero a la gente que nos oye de Guanajuato es muy fácil porque lo que va sobrando de las velas que prenden las personas y se las ofrecen al santo podemos robarnos poquita y esa misma y esa misma la podemos disolver en una vela normal que nosotros compremos y ahí ya estamos utilizando o estamos transformando como una vela de iglesia con la cera que podamos agarrar del templo como la ve Don Cheto es fácil estas cuatro cosas hacer y con eso se quitan esos fenómenos paranormales o que también la gente le llama fenómenos postergates no sé si he escuchado de eso exactamente oiga pero fíjese que como cambian los tiempos José Isaías usted debe ser de los tiempos también ya debe acordar antes la gente tiro por viaje era tener ahí al cura para que bendijera tu casa cuando comprabas o algo así es como que se ha ido perdiendo y más ahora nosotros que seamos tan nómadas es cuando más debemos de llevar curas ahí vale en esa casa te cuento lo que le pasó a la cuñada de mi sobrino pues no rentó una casa en el sereno y entonces ella notaba en una padera una mancha o sea dentro de la pintura blanca ella notaba como que a cierta contraluz se miraba como unas rayas entonces una raya y entonces le dijo al vecino cuando agarró confianza le dijo al vecino oiga es que si no más que vamos a decir al rentero que le dé otra pasada porque en una pared tú ves y se nota en unas líneas y dijo ay es que son las líneas del satánico y dijo ya como que el satánico si es que en tu casa un satánico mató a alguien y pintó con sangre unas un pentagrama eh tú crees ya viviendo ahí vale sin saber y el satánico nomás le dio una pasada con un rodillo y así a cierta hora se miraba las líneas no qué miedo te imaginas vivir así nada no 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 don cheto nada más quiero hacer aquí un paréntesis no me asuste a la gente con los pentagramas porque los pentagramas son protecciones a lo mejor era una estrella de cinco picos así era una estrella de cinco picos porque porque mire don cheto aquí usted puede ver yo cargo mi pentagrama entonces los pentagramas es el mejor amuleto que hay para una protección entonces porque la gente no va a decir ay yo estoy usando un pentagrama y ahora sí me voy a poner diabólico no los pentagramas son protecciones que usamos la gente que nos dedicamos a esto y que sirve de protección o como de amuleto entonces a lo mejor yo creo que fue una estrella de cinco picos diabólica cinco picos de esas invertida así es don cheto bueno no sabía un niño donde estaba viviendo ahí está ahí está no te acabas de maquillar ya no ya empaniza tráete un pan por favor de la tienda un pan molido por favor aquí para que para el joven aquí empanizado aquí ya estamos a decir a ti la milanesa vale ya ya la milanesa pues vale pásate por huevo o que regresamos con llamadas telefónicas a la gente que quiera que le echen las cárceles y ya lo sabe lo de la las velas de las velas vale las limpias no cheto si quiere un sirio pregúntale a la saída se lo roba yo no me robo nada que se roba cosas eres tú nomás te digo el único que se roba cosas aquí eres tú regresamos ya sé 818-563-1055 señores estamos de regreso José Isaías va a hacer una lectura rápida del tarot a la gente que se comunique en este momento va al 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire órale pues vamos empezando así de fácil las líneas están como le gusta como me gusta llenas las llamadas las llamadas las llamadas tienes razón qué más señor bueno pásamelas por favor chino pásamela chino qué pasó yo la llamada la llamada la llamada llenas ahí al lado al pie dice usted pásala chino ándale chino pásalas pásala chino otra vez de payasual norma es la 1 ok norma ¿cómo estamos norma? buenos días Don Cheto bien gracias ¿y usted? muy bien norma feliz martes este cuál es tu pregunta para José Isaías mi pregunta es como le comentaba yo lo mostré nosotros tenemos 20 años aquí en el estado que estamos viviendo en Washington pero mi pregunta es ¿por qué mi esposo no prospera? o sea no se anima a ser solo independiente de su trabajo no nos rinde el dinero o sea trabajamos al día nada más no sé si tenemos que salirnos del estado o qué podemos hacer o si tiene algún mal a él alguna alguna tengo una pregunta ¿él qué puede hacer? porque aquí también hay una situación que quiero defender yo al género masculino a ver a ver si no todos tenemos la capacidad de aventarnos de solistas hacen algo o sea a lo mejor es un vato platanadón platanadón pero bueno por eso le pregunto ¿tu esposo qué puede hacer para él tener su propio negocio? ¿para qué es bueno? ¿para qué se dedica? él trabaja en construcción ah ya ve entonces tú quisieras en construcción yo trabajo en trae clean entonces nos vemos rendimiento solo estamos al día ok José Isaías un brujerillón güey ahí o qué estamos hablando allí yo no creo sí mire don Cheto aquí lo único que traen es energía negativa ellos van a empezar lo que es el año que entra le viene un buen año el año que entra es para el progreso y la prosperidad en lo que viene siendo la economía veo por ejemplo le puedo dar y que anote y que después nos hable para confirmar don Cheto el mes de febrero mayo y junio del próximo del próximo año yo veo independencia ya sea para el marido se pone su propia empresa o pone su propio negocio algo hay muy bueno el próximo año este lo cierran no muy bueno pero yo sí sugiero dos cosas una que se limpien y dos que se protejan porque lo que los está haciendo que no progresen es energía con las personas que conviven ya sea trabajo o ya sea familia entonces no es brujería no es hechicería es mucha energía negativa que traen con las gentes que se rodean don Cheto pero también luego son aplatanadones hay gente que le gusta no yo quiero defender a la huevonada si mi camarada es un trabajador del acostro que la esposa no esté ahí exigiéndole más al compa le voy a poner un ejemplo el vato es un vato que anda ahí chileando lo que sea chileador o lo que sea te hipero pa' que ya está cogiendo lánzate de solista adónde me vas a lanzar al perro vacío le voy a poner un ejemplo aquí al chino le encantaría lanzarse de solista pero no tiene con qué entonces no se puede no todo no todo mundo se puede lanzar de solista estoy yo defiendo muy malo muy malo por cierto I'm just being honest usted usted te vas a sorprender en un poco en un poco tiempo es que a lo mejor a lo mejor no es en chile me otra gorda pues también no es en chile me otra gorda creo que yo siento que la señora ella en su desesperación de que no rinde quiere que que el vato haga algo más para que también uno necesita su tiempo para uno solo y ahorita don Cheto aunque se independice o quiera hacer su propio negocio el muchacho o el marido definitivamente no les va a seguir rindiendo el dinero porque el problema no es que está independizado haciendo su negocio cambiándose de trabajo el problema es ahorita la energía negativa que trae y si no se ponen las pilas en protegerse y en limpiarse así se cambie de trabajo y haga diferentes cosas no les va a seguir rindiendo el dinero y cómo es ahorita como para que don Cheto ya se retire y ya deje el mando cuando te vea listo yo me voy a retirar solo ya valió cuando te vea listo como para cuando ve eso depende de ti eso depende de ti cuando ya vea que de verdad propones algo pero ya lleva diferente que tienes todo todo bien armado que eres un vato que fuera de cabina se prepara todo eso cuando yo vea todo eso yo digo señores este imperio se lo dejo al hijo que nunca tuve mi chinito bonita nunca se lo va a dejar señor usted va a regresar del más allá va a seguir estando aquí al aire mejor vamos con Gil en la tres señor Gil con Gil o Gil a ver Gil o Gil quieres Gil ay 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 vamos con el Héctor en las cinco ¿cómo? Héctor Héctor ¿cómo estamos Héctor? Héctor hola buenos días Don Choto ¿cómo están? bien hijo bienvenido feliz martes ¿cuál es tu pregunta para José Sallías? mi pregunta es que pues no sé si mi si mi pareja me es infiel o no porque todo el tiempo se la pasa en el teléfono o nomás ella está adicta cuando tú le preguntaste a ella oye pues qué tanto pues hace en ese aparato ¿qué te contestó ella vale? estoy en el tiktok la vez que son amigos que son amigos que tenía amigos antes de conocerme y no sé ¿alguna vez has checado todos sus mensajes? a ver ¿qué se dice con esos amigos? no ay que los cheque señor ¿cómo le está recomendando que cheque los mensajes de su mujer? ¿cuánto tienen de casados? nos acabamos de juntarnos hace mucho hace poco tiempo pero bueno aquí lo importante es ella te trata bien todo está igual o hay problemas en la relación porque si está en el teléfono pero te trata bien pues cuál es la bronca pues eso es el problema de que en ocasiones está conmigo pero pues todo el tiempo está en el teléfono no 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 a ver alto ahí alto ahí toxic cuando anden ustedes juntos no fonts eso va a ser la regla no fonts no fonts no fonts no oye Celita perdóname si yo te llevo a comer si estamos comiendo en la mesa si algo no fonts hija ah no claro y más recién casados más recién casados qué tanto está haciendo pero si estás en la casa y a lo mejor él está viendo la tele y tú ah no yo dije cuando estén juntos cuando estén juntos o sea si usted y yo estamos juntos todo el perro ya no puedo estar en el teléfono porque ando pegado con usted no cuando nosotros tenemos este time time este quality time ah ok quality time como si estamos viendo una peli si no te quiero agarrar el celular porque te lo tiro de un caratazo a ver será que cuántos hijos que tienen de casados apenas acaban de casados se juntaron hasta casados bueno José Isaías al regresar nos va a decir qué dicen las cartas si es este que ella todavía está ahí con ay yo no sé es que si te amaba pero tú tampoco nunca ditis el paso y ese tipo de cosas ahorita regresamos señor estamos de regreso con el buen José Isaías el día de hoy bueno pues resulta que este amigo tiene poquitos meses de casado y ya la esposa no suelta el teléfono y entonces ella dice tenía amigos antes de conocerte y él piensa que a lo mejor lo están engañando yo digo que a ojo de buen cubero no yo digo que si se me hace raro que a tan poco tiempo de la juntada ella y Andy con su teléfono para todos lados ahora es el ex que le dice por qué te casaste yo era el bueno por qué te casaste no quién sabe a lo mejor ella siempre hablaba con gente pero una cosa ya es cuando vives juntos y ya estás compartiendo y viendo en verdad lo que hace la persona a ver José Isaías ¿qué dicen las chismosas? dime por favor que no anda con alguien más sí mire Don Cheto definitivamente la cosa más mala en este caso con Héctor es que no conoce totalmente con la persona que se que se juntó ¿a qué me refiero? se amarró la pura brava se amarró exactamente las costumbres de esta persona qué es lo que hace entonces es una de las cosas que ella se la vive en el teléfono que él definitivamente lo desconocía porque no vivía con ella ahora ahorita no veo que lo engañe pero lo que sí me marcan las cartas sale la carta número 73 que significa diamantes y sale la carta número 53 de espionaje ¿a qué me refiero con esto? que más vale que le hable claro porque si no esto va a terminar en engaño y va a terminar en una en una separación rotunda Don Cheto entonces ahorita está tiempo de parar y decirle mira sabes qué nos apenas estamos conociendo a mí no me gusta que estés en el teléfono tanto porque y que empiece a decirle sus puntos de vista y aclare porque definitivamente ella tiene esa costumbre de darle más importancia al teléfono y no nomás a él sino también a la familia y también a la familia entonces ella está como muy dile algo por favor quiero escucharte y que le digas algo a la mujer que está cometiendo un error hey amiga si no estás lista para una relación no le estés haciendo perder el tiempo a este muchacho este buen muchacho que en verdad quiere tener una familia muy bonito pero ahora directamente sobre el tuzo del teléfono en horas de dile este amiga el matrimonio le tienes que dedicar tiempo es como un trabajo extra lo tienes que construir y tú estando en el tiktok en el teléfono y hablando con vatos vas a destruirlo no sabemos si habla con vatos ni siquiera yo le estoy dando el beneficio de la duda quiere hablar el niño aquí Elvis Presley que atrás camisa de cuero con estoperolis señor señor que yo lo único que quiero comentarle aquí a mi amigo es que si para ella es más importante el teléfono que él que hace ahí que güey está haciendo ahí vamos a hablar vamos a ver que opina nuestro psicólogo elvin david avi adelante morra si vas a andar portándote mal métete al baño y ahí haz tu loquerón pero no enfrente de él para que no sospeche ni nada pero si deja el teléfono pues por la oiga vamos con otra llamada disimulale amiga si pues si pues vale al ladito como dices oiga dice erica la número 2 erica te escucho erica buenos días erica como estamos erica estas en vivo erica buenos días don cheto como estan uy que animos bien erica como estas tu que tal si tu nanana si mire lo que pasa es que ando un poquito preocupada por mi ex esposo tenemos 5 meses de separados y el motivo fue el abuso de alcohol y droga en estos últimos dos años él ha sido lo peor para para nosotros como familia y pues terminó en una separación y vivimos juntos casi 27 años oh my god y cual es la bronca ah pues la cosa es de que él ha intentado dejar el alcohol y las drogas y otras veces ha podido por un tiempo muy largo pero en esta vez no puede y no puede pero lo que más me intrigó ayer fue que él me comentó algo me dijo que pues cuando nos separamos él estaba tan enojado conmigo que pues él trató de hacer un pacto con 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 algún espíritu malino valga mi los nombres jesús hombre no hizo ningún pacto como no tú que sabes no la gente como nomás el compa le está lavando el cerebro para que regresen luego y luego que más no sé no sé si es un alucin de lo mismo que está consumiendo o es algo real que está consumiendo perdón qué tipo de droga es la que consumí si está si es crico el vato ya no es cierto y les da por les da por alucinar si es nomás marihuana nomás les da la paranoica así como que si se empieza los marihuanos se meten mucho en el tema este paranormal no no dicen que allá hay que pero los marihuanos no es adicción o si no todo es adicción todo es adicción porque como que veo que quieres como desafanarte o disfrutarte el cigarro es adicción si el tabaco tienes una plantita bien a gusto allí pero ya le pone así bueno ah pues ahí está puesto ahí está puesto que bueno a ver José Isaias todos que como vea usted aquí que dicen las cartas don Cheto sale la carta del chantaje yo no veo que sea real yo le sugiero a nuestra amiga que no se la crea esto es algo que él está creando él es algo que él está utilizando y esto va a ir creciendo si ella cree en ese chantaje al rato va a decir que él quiere dejar el vicio pero no puede porque el pacto y los demonios y va a empezar a hacer una historia que realmente es creada pero la carta me marca la del chantaje y una cosa si le digo vienen problemas no veo que deje el vicio sale lo que viene siendo la carta 19 que viene siendo la carta de la catástrofe y no veo tampoco una reconciliación familiar ella se tiene que ir haciendo a la idea que como relación ya esto terminó y si necesita don Cheto una ayuda él urgente porque si veo que esto va en aumento y que no se cree esos chantajes por favor José Isaías muchas gracias por estar con nosotros mi güero no don Cheto lo quiero mucho cuídese mucho y que Dios me los bendiga a todos ahí en cabina y a todos nuestros radioescuchas como se puede comunicar la people in the house with you don Cheto que me sigan en mis redes José Isaías es soterista instagram facebook y que se por qué no que se suscriban al canal de youtube como José Isaías es soterista también gracias José Isaías te quedan bien mucho vale bendiciones y don Cheto mañana hay luna llena para la gente que ha preguntado mañana entra a la una de la tarde así es que mañana luna llena muy buena luna para limpiar y reprogramar nuestros amuletos o protecciones mira que bonita la luna llena fíjate para que mañana ándale luna llena mañana para salir a mirar la luna y decir luna si la estás mirando dile que la amo dile por favor que la amo y que tú con tu luz ilumina y mándale besos bañados de tu luz plateada por favor ay que hermoso no tiene un primo o algo usted tengo un primo pero está re feo Ali está re feo pero es igual que usted romántico es más más pero está re feo Ali está re feo yo que tú mejor no mejor así ah bueno son cheto al aire buenos días cuídese mucho de los calorones oiga hay 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 que cambiar el clima el COVID que están los repuntes que ya están empezando está los rumores de que por ejemplo aquí en Los Ángeles otra vez a lo mejor regresan la mascarilla que porque el Omicron anda anda perro el Omicron bueno la subvariante pues pero dicen que esa subvariante Don Cheto además ya no requiere de que tengas porque las variantes anteriores había un periodo como de inmunidad y que en esta te puede haber dado el mes pasado y te puede volver a dar sin ningún problema pues por fin que sea ya está aquí aunque ya la vi el sábado la vi el sábado I missed you so much you shouldn't be missing can I give you a hug? te voy a dar un abrazo por qué hacen eso no sabía que lo amaba tanto no lo amas si tuviera unos 40 años menos si me llamaría la atención si pero te va a llamar la atención le gustan los chacas como te vi el sábado no andaría contigo por qué señor este estaba muy guapa Giselle muy guapa por eso oiga va a ser como un mujerón así no lo voy a quemar yo eso si va a andar de mi mano va a decir que le vio a ese viejo me digo pues mejor así nada vale quiero felicitarlo señor no sabe que maravilla su canción o su dueto con Gerardo Ortiz la gente estaba muy emocionada en el Microsoft Theater que estaba ahí festejando el décimo aniversario de la carrera de Gerardo la verdad un super show se lo dije al flaquito se lo dije a Polo y al mismo Gera la verdad es que muy buena producción la pasamos muy bien nos trataron increíble pero usted cada día me sorprende yo sé lo gran artista que es y lo talentoso que es pero la verdad es que el verlo ahí la entrega de la gente la verdad muy bien señor lo felicito tampoco me lo eleve gracias pero si sabe que la producción si esta perra no sé si el audio está el mejor pero la producción que trae muy buena si vale la pena muchas gracias y me gusta su cotorreo lo vi porque por ejemplo entraron los demás pues estuvo estuvo emotivo lo de Noel estuvo bueno Noel estuvo como se llama el de tercer elemento y la verdad XC y usted se entró y si le echó no 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 estuvieron aquí señor cada quien tuvo su momento no no tuvieron Xones o sea usted porque de todo te quejas ahí se lo reconozco muchas gracias tú has te invitado gratis y en VIP te quejas de algo siempre todo muy bien muchas gracias a la producción y como se dice producción y al management y a Gerardo management bien bonita yo me la curaba con el Gerardo porque oye que tú tomaste el video que subí a la red que bien lo tomate señor pues yo yo fui a ese concierto el sábado a cuidarlo y a grabarlo y tú que ibas ese niño a tu jale no era mi jale señor ¿quién lo cuidó? sí pero yo te tuve que correr te dije ya vete a sentar ¿pero por qué me corrió? porque nomás estabas al pie de mí y me iba yo por una orilla a ensayar y ahí va atrás de mí voy a ensayar a tu payán solo a ver si me sale la canción vete a sentar ya tú y yo acá y gate le dije yo ándale no señor ahí estaba yo yo no me voy a sentar hasta que lo vea y luego ya me fui por una esquina en una orillita y ahí va me voy a echar un pedo no hasta que lo corría lo cuida más que su mujer no tiene mujer o yo a la mía no a la mía le va algún fregada llegó y roncando ¿cómo te pones? y en viral video que me diera que tal me fue me dijo no se ve la gente y no pues que nomás soy yo el que está cantando allí así le valió ya estaba cansada el chino andaba con su esposa fíjate que bien platicé con tu tía sí lo vi ahí muy platicando fui al baño y regresé y seguían platicando ella pues se me acercó ella se acercó su silla muy honesto y empezó a platicar todo ay qué bueno no le dio quejas no dice que al principio sí le daba como mucha coraje y que le dijéramos cosas chino y ahorita ya está diciendo dígale más no pues eso nomás estás cotorreando allí y se me acercaba más y yo así como wow dije algo me quieras decir y me dijo sí señor muchas gracias ¿por qué? porque mi esposa cambia mucho desde que está con usted y dije ah muchas gracias qué bueno ah ¿cuándo güey es? la tegrana que no lo inventes qué güey se ha cambiado tegrana me dijo eso vale y platiqué con ella mucho rato sí me di cuenta pero en buen plan pues ahí es un viejito indefenso que le va a hacer a la güera yo nomás pero ver hay una alberca ahí unos tres no 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 yo no le hago nada a la güera en el hueso bueno pues mucho gusto a la gente que fue y que me vio allí y el video está en mi instagram en el aire este oye los ganadores el que vino de Texas que vino de mi gado muy gustoso vale lloró sí y yo del gusto lo estoy quemando aquí al circo no no verdad es que se tomó con nosotros primero foto con los tres luego lo bajamos para que se tomara foto con usted y luego se entró con Gerardo entonces estaba bien contento sí estaba bien perrón estuvo muy chido esa dinámica que hicimos la neta ándale pues ya ya si hicieron algún disfiguró pues eso no representa la verdad yo ya después no lo peleé porque yo andaba como la mamá de la quinceañera cuidándolo usted pero pero siempre eres así en premios de la radio también es lo mismo no debería yo me sé valer por mí no señor no ahí yo estaba para cuidarlo pero no necesita ridículo ya está él es una estrella que tú no seas no significa que él no necesite no no soy soy un probi perro que se leo de la neblina dijo acui si usted se dio cuenta todos los grupos iban con un entorranche de más grande de los que entraron al escenario por lo menos que ahí tuvieran a la más perra yo solapa ahí no 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 ya ve ahí va y no cuánto tiempo no no seas así pero me porté bien con ellos también muy bien bueno gracias los quiero mucho I love him Don Cheto al aire señores se soltaron los caballos Bronco anda de gira y nos va a visitar por acá en los ángeles california el día 22 de junio en el cripto arena que era el antes el staple center y me da mucho gusto tener los grandes amigos Bronco como estamos maestro Lupe y todos los muchachos sí señor así mero y pues qué bueno que pues que todo el mundo se entere que bronco estaremos aquí en el cripto arena en qué fecha el de julio el de julio perdón no se lo pueden perder vienen muchas sorpresas la vamos a pasar de lujo por primera vez bronco solitos ahí en este bellísimo y emblemático lugar la verdad que bienvenidos a los ángeles en este lugar sí sí emblemático la casa de los lakers y de otros muchos equipos y un lugar este pues que también ya estamos a nosotros los latinos como que merecemos vamos a ir a esos lugares buenos de primer nivel con música de primer nivel se soltaron los caballos se llama la gira que ya triunfó por todo México y ahora se viene de Estados Unidos y el día 22 nos toca tenerlos acá en Los Ángeles California platíquenos muchachos este va a haber recorrido por la historia musical de bronco me imagino y sin duda don Cheto yo creo que eso tiene que estar ahí presente en la historia de bronco por casi 40 años de llevar música a todas partes obviamente pues este tiempo ahorita de pretender hacer cosas nuevas también porque no podemos quedarnos viviendo un pasado que es fantástico y que es lo que ilumina nuestro camino ahorita entonces lo vamos a pasar fenomenal porque será un recorrido historial de nuestra todo nuestra música con unos dos o tres temas nuevos que ya conoce a la gente y todo ese tipo de cosas una producción de primer nivel audiovisuales de primer nivel actualizados nosotros cada año actualizamos toda nuestra producción y esta gira precisamente se llama Soltamos Caballos para el 23 tendremos otro nombre para el 23 tendremos otro nombre de gira y también cambiaremos todo absolutamente porque creo que la gente merece eso bronco se tiene que seguir viendo grande importante nuestro espectáculo nuestro concierto para toda la gente porque ellos se lo merecen nuestra gente que chido eso porque por lo regular cuando tú vas a ver a un grupo y más como bronco con una gran trayectoria como que dices ver lo mismo ver lo mismo ya lo vi el año pasado ya lo vi hace dos años ahora como dicen el renovarse no solamente hablando musical sino también como presentación como concierto creo que está bien chido pero yo me imagino que si bronco en un solo concierto cantara todos sus éxitos duraría diez horas o no maestro digo tienen que ser una selección ¿no? claro digo todos los conciertos de bronco siempre son arriba de dos tres horas ahora sí que ya depende tanto del lugar primero que nada de la gente claro si la gente lo está solicitando lo está pidiendo sin duda alguna nosotros nos dejamos llevar por el público y pues también depende del venue de los lugares donde nos presentamos que hay algunos lugares donde hay más facilidades de poder prolongar más un concierto y pues en esta noche en esta ocasión pues va bronco solito tiene esa oportunidad de poder interpretar todos los temas todos los éxitos que la gente ya conoce y desde luego que también ahí enriqueciendo un poco también el concierto con lo más nuevo ¿no? entonces tratamos ahí de fusionar las dos cosas obvio la gente va a ir preparada a escuchar lo que ya conoce de bronco lo que ya sabe de la trayectoria de la gran trayectoria que se tiene de la banda y pues también tratamos de mostrarles algo de lo nuevo y muy posible vaya a haber algunas sorpresas aparte aparte bueno mis compañeros no me dejan mis compañeros no me van a dejar mentir pero el día sábado andábamos en un concierto ahí y en las pantallas de los camerinos estaban como pasando los conciertos venideros entonces de repente sale así que Wisin y Yandel y que Karol G y después sale bronco y digo ¿cuándo es ese? me emocioné mucho entonces dije oye pues ya va a ser para la próxima semana ¿no? en muy poquitos días y tenerlos hoy hablando de esto se soltaron los caballos invitando al público a que compre sus boletos ya en este momento porque va a ser un gran 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 evento y qué mejor que de viva voz tanto pues el maestro Lupe como José Adán como Javier como René como Arsenio nos inviten ellos mismos este a que estén presentes y darle una repasada por una cosa que se llama broncomanía que no es una cosa nueva es una cosa que tiene ya 40 años vigente que es la broncomanía ahora en Los Ángeles en un lugar de primer nivel con un grupo de primer nivel ahí nos vemos amigos de bronco y todos los que somos fanáticos de bronco de corazón el junio 22 que ya la Neswi Neswi en el Cripto Arena ahí nos vemos claro que sí ahí nos vemos toda la gente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes oficiales no van a batallar todas están verificadas y también para que estén pendientes porque vamos a tener muchas sorpresas ahí en nuestras cuentas para toda la gente de Los Ángeles ahí nos vemos este 22 de julio se soltaron los caballos Don Chico a ver una pregunta que pueden ser dos diferentes ¿cuál es la canción que más ha escuchado o cantado de bronco y cuál es la canción que más le gusta de bronco? bueno yo creo que entre adoro y oro es las que más he escuchado las que a mí me gustan a mí a mí me gusta otra vez el amor me gusta tengo ganas me encanta tengo ganas de quedarme yo soy más romántico y esas dos me gustan mucho ahora yo tengo una pregunta pero así a lo macho a ver así como dicen con el corazón en la mano ¿cuál es la canción que ya no quieren cantar así que ay no nos vayan a pedir eso porque ya no ahora hay una que dice otra vez el amor aunque se va a complacer a un pobre viejo que ya no es las últimas por favor muy buena esa muy buena maestro Lupe por favor allá vas otra vez no ya quiero cantarla yo no hombre pues ahí nos vemos amigos de bronco y qué gusto tenerlos por acá muchas gracias a ya está sonando ahorita bronco aquí en mi teléfono para que vea gracias René gracias José Adán gracias Javier gracias Arsenio y por supuesto al maestro Lupe un abrazo que está por demás decirlo mucho que se les admira de mis bandas favoritas bronco y van a andar aquí en los ángeles obviamente que vamos a estar ahí muy presentes el día 22 en el cripto arena y también nosotros ya nos vamos ya señor ahí nos vemos mañana los queremos mucho familia compren sus boletos para esto que es se soltaron las caballos bronco en el cripto arena este 22 que es la próxima semana cómprenlo ya y ya nos vemos mañana vámonos besos bye muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Don Cheto al aire